¿Aparato de vuelo rasante? ¿El hombre está metido en un juego loco consigo mismo? Desde el balcón del décimo piso del hotel vacío, Forrester y su mujer miraron como el avión ligero despegaba de la pista de Ampuria Brava, un kilómetro playa abajo. ¿El biplano, un fumigador de cultivos modificado, se estaba colocando en el extremo de la cinta de cemento? ¿El motor resonaba en el centro turístico desierto como un ventilador de mente? ¿Un día de estos no lo va a conseguir? ¿Tengo la certeza de que es eso lo que espera? Sin pensar, Forrester se levantó de la silla, pasó por delante del carrito de las bebidas y fue hasta el pretil del balcón. El aparato avanzaba ahora rápidamente por la pista. ¿Tocando todavía la raya de marcatoria con la rueda trasera? ¿Delante quedaban poco más de 70 metros de cemento? ¿La pista había sido construida hacía 30 años para los suizos y los alemanes acomodados que traían sus aviones privados a ese complejo de vacaciones de la costa Brava? Ahora, a falta de cualquier clase de mantenimiento, las poderosas corrientes costeras habían reducido el muelle de cemento que se internaba en el mar a un tercio de su extensión original. Pero el piloto, con la frente huesuda asomándole por encima de las gafas y el pelo largo atado en un nudo de bandido, parecía despreocupado. Forrester esperó, apretando la barandilla con las manos, dominado por una confusión de emociones. Quería ver a ese médico solitario y esquivo estrellarse contra las rocas, pero al mismo tiempo su complicada rivalidad con Gould le hizo lanzar un grito de advertencia. En el último instante, cuando apenas quedaban 6 o 7 metros de pista, Gould se echó bruscamente hacia atrás en el asiento, casi arrastrando al avión hacia el aire. El aparato subió en forma abrupta sobre la roca calzada de cemento, se la deó y dio una vuelta lenta sobre el mar antes de poner rumbo a tierra. Forrester miró hacia arriba cuando el avión les pasó por encima. ¿A veces pensaba que Gould trataba deliberadamente de provocarlo? ¿O, lo que era mucho más probable, de provocar a Judith? ¿Los unía a algún tipo de vínculo tacito? ¿Has visto el despegue? Preguntó. ¿No habrá muchos más? Judith estaba recostada en la silla de playa, mirando vagamente la pista ahora silenciosa. En un momento, Forrester había exagerado el factor peligro de esos despegues, esperando distraerla durante los últimos y tediosos meses del embarazo. Pero esa comedia ya no era necesaria, ni siquiera ahora, mientras esperaban a que el practicante trajese de figueras los resultados del examen amniótico. Cuando la próxima tormenta de verano acabara de destrozar la ya ruinosa pista de cemento, Gould sin duda se estrellaría. Curiosamente, ¿podría haber evitado todo eso con solo limpiar una parte de cualquiera de los cientos de carreteras abandonadas? Ahora hay casi demasiado silencio, dijo Judith. ¿Has visto al practicante? ¿Tendría que haber venido esta mañana? Ya vendrá. ¿La clínica solo abre un día por semana? Forrester tomó el pequeño pie de su mujer y lo sostuvo entre las manos, admirando abiertamente esas piernas pálidas sin ninguna malicia ni cálculo. ¿No te preocupes? ¿Esta vez habrá buenas noticias? Ya lo sé. Es extraño, pero yo también estoy totalmente segura. Nunca tuve dudas, en todos estos meses. Forrester escuchó el zumbido del avión ligero que desaparecía sobre las colinas detrás del centro turístico. Allá abajo, en la calle, la arena traída por el viento desde la playa se apilaba en una serie de dunas que habían enterrado a muchos de los coches hasta las ventanillas. ¿Cómo cabía esperar? Las pocas huellas de neumáticos que llevaban a la entrada del hotel, eran todas de la onda del practicante. ¿El claqueteante motor de ese enfermero de cara seria alborotaba el pueblo? ¿Había cuidado a Judith desde la llegada, hacía dos meses, con estudiado esmero, pero con una completa falta de tono emocional, como si ya estuviera seguro del resultado final del embarazo? Sin embargo, Forrester todavía se aferraba a la esperanza. Antes había temido esos embarazos infructuosos, los viajes forzados desde Ginebra, y el interminable recorrido de vacíos centros turísticos mediterráneos mientras esperaban la aparición de otro feto seriamente deforme. Pero había esperado con ilusión este último embarazo, que veía casi como un desafío. Como un juego en el que las probabilidades estaban abrumadoramente en contra, pero en el que el premio era el mayor posible. Cuando Judith le dijo, seis meses atrás, que había vuelto a concebir, él se encargó de todos los preparativos para viajar en coche a España, Judith concebía con tanta facilidad. ¿Era una amarga paradoja, esa vigorosa e insaciable sexualidad, esa fertilidad enorme aunque de naturaleza cuestionable, desatada en un mundo casi despoblado? Vamos, Richard, ¿pareces un muerto? ¿Brindemos por mí? Judith acercó el carrito a la silla. Se incorporó, animándose como un juguete. Al ver los reflejos de ellos en el espejo del dormitorio, Forrester pensó que se parecían a unos modernos Scott Fitzgerald. Dos cuerpos hermosos y atractivos que escondían un pecaminoso secreto. ¿Te das cuenta de que esta noche sabremos los resultados del examen? Richard, tenemos que celebrarlo. Quizás deberíamos haber ido a Benidorm. Es un sitio enorme, dijo Forrester. ¿Allí en verano hay por lo menos 15 o 20 personas? ¿A eso me refiero? ¿Tendríamos que ver a otra gente, compartir con ella la buena noticia? Pues, habían ido expresamente a ese tranquilo centro turístico en el extremo norte de la costa brava para alejarse de todo el mundo. En realidad, a Forrester le había molestado encontrar allí a Gould, el médico de aspecto y pie que vivía en uno de los abandonados hoteles de la playa y que inesperadamente apareció en su avión después de faltar un fin de semana. Forrester contempló las hileras de hoteles y edificios de apartamentos abandonados. Las rostiserías y los supermercados cerrados desde hacía mucho tiempo. El vacío producía una especie de sensación tranquilizadora. Se sentía más cómodo aquí, en este pueblo olvidado. De pie junto al pretil, solviendo los tragos y mirando hacia la bahía silenciosa, Forrester rodeó con el brazo la cintura bultada de su mujer. Hacía semanas que casi no le podía sacar las manos de encima. Cuando se fuera a Gould, ¿este sería un sitio agradable? Pasarían el resto del verano tendidos por allí, haciendo el amor todo el tiempo y jugando con el bebé, una rareza. Pues el promedio de nacimientos normales era de menos de uno por cada mil. Ya se imaginaba a unos pocos campesinos viejos bajando de las colinas y celebrando algún tipo de fiesta primitiva en la playa. A sus espaldas, sobre el pueblo, había reaparecido el avión. Por un momento vislumbró el casco plateado del médico, una de las aficiones fastidiosas de Gould era pintar rayas en el casco y la chaqueta de piloto, y en el parachoques de su viejo Mercedes, presunción de estudiante un poco fuera de tono. Forrester había encontrado rastros de la pintura en varios puntos del pueblo, en el puente para peatones sobre el canal que separaba el puerto deportivo de la pista de aterrizaje de Ampuria Brava. En las esquinas de las calles que llevaban al hotel de Gould, esas marcas, hechas aparentemente al azar, eran elementos de un críptico idioma privado. ¿Hacía ya algún tiempo que Forrester tenía la certeza de que Gould andaba en algún juego nefario en las colinas? ¿Quizás estuviese saqueando los monasterios abandonados, robando iconos y objetos de oro? Forrester tuvo una potente visión de ese médico solitario, pilotando el avión ligero en una incesante exploración de las costas mediterráneas, acumulando una reserva de tesoros artísticos para el caso de que en el mundo volviesen a funcionar los negocios. El último encuentro de Forrester con Gould, en el Museo Dalí de Figueras. ¿Pareció confirmar esas sospechas? Había dejado a Judith en la clínica prenatal, donde el estudio amniótico confirmaría, esperaban, la ausencia de anormalidades en el feto, y por un error de cálculo había ido paseando hasta ese museo dedicado por el pueblo a su más ilustre artista nativo. Mientras caminaba rápidamente por las galerías vacías, observó a Gould cómodamente sentado en el diván central, contemplando con amable serenidad los embriones fláxidos y las monstruosidades anatómicas del surrealista. Con la chaqueta salpicada de plata y el pelo largo anudado, Gould parecía menos un médico que un ángel del infierno cincuentón. Al lado, en el diván, tenía tres lienzos que había descolgado de las paredes, y que luego se llevó para decorar sus habitaciones de hotel. Para mí Ryan en la indecencia, comentó Forrester. ¿Toda una colección de noticiarios del infierno? Sí, una inteligente conjetura sobre el futuro, coincidió Gould. ¿La distopía última es el interior de nuestra propia cabeza? Mientras salían del museo, Forrester dijo ¿El bebé de Judith nacerá en unas tres semanas? ¿Pensamos si usted querría atenderla? Gould no respondió. ¿Cambió los lienzos de un brazo al otro y miró los árboles de la rambla desierta arrugando el entrecejo? ¿Sus ojos parecían estar esperando algo? Forrester notó, y no por primera vez, lo cansado que estaba el hombre, el nerviosismo que dominaba esas facciones huesudas. ¿Y qué me dice del practicante? ¿Tal vez esté más capacitado que yo? Yo no pensaba tanto en el nacimiento como en... ¿En la muerte? Bueno. Perturbado por el tono combativo de Gould, Forrester buscó en su surtido de eufemismos. Estamos muy esperanzados, por supuesto, pero tenemos que aprender a ser realistas. En ese sentido, ¿son ustedes admirables? Ante uno de los posibles resultados, creo que Judith preferiría que se ocupara usted. Gould movía afirmativamente la cabeza, con aire de sabiduría. Miró bruscamente a Forrester. ¿Por qué no conservar el niño? Sea cual sea el resultado, esto había impresionado de veras a Forrester. Sorprendido por la agresión del médico, vio como daba media vuelta y se marchaba con un gesto desagradable, las pinturas chillonas bajo el brazo, regresando a zancadas a Mercedes. Judith estaba dormida en la habitación. Forrester le sacó de la floja palma de la mano los baliuns que no había tomado por estar demasiado cansada. Los puso de nuevo en el flasco y luego se sentó con poca firmeza en la cama. Durante la última hora había estado bebiendo solo en el balcón, al sol, en parte por aburrimiento. La escala temporal del embarazo humano era un gran error evolutivo, decidió y en parte a causa de confusos miedos y esperanzas. ¿Dónde demonios estaba el practicante? Forrester caminó otra vez hasta el balcón, y escudriñó la carretera que iba hacia Figueras, pasando por delante de los abandonados clubes nocturnos y las oficinas de alquiler de lanchas. El avión se había marchado, desapareciendo entre los montes. Mientras examinaba la pista de aterrizaje, Forrester descubrió la figura de una joven vestida de negro en la puerta del hangar de Gould. Varias veces la había visto rondar por allí, y reconocía abiertamente que sentía una ligera punzada de envidia por la presunta relación sexual que existía entre ella y Gould. ¿Había algo de sigiloso en esa relación que lo intrigaba? Cuidando de no moverse, espero a que la joven saliese al sol. Gracias al alcohol, y a una monogamia escrupulosa en exceso. ¿Sentía que ya se le abultaba la entrepierna? Pese a su necesidad de estar solo, la idea de que había otra joven a menos de un kilómetro de distancia casi hacía descarrilar la mente de Forrester. Cinco minutos más tarde volvió a ver a la chica, de pie en el techo de observación del club náutico, mirando hacia tierra adentro, como si estuviese esperando el regreso del avión plateado de Gould. Cuando Forrester salió de la suite, su mujer todavía dormía. Ahora solo funcionaban dos de las suites del décimo piso. Las demás habitaciones tenían cerradas puertas y ventanas, cápsulas de tiempo que albergaban una carga melancólica, los aerosoles, irrigadores, horquillas y tubos de crema solar dejados por los miles de turistas desaparecidos. El ascensor de servicio, impulsado por un pequeño motor de gasolina instalado en el sótano, lo llevó hasta el vestíbulo. Ahora no había corriente eléctrica para hacer funcionar el sistema de aire acondicionado, pero el hotel estaba fresco. En los dos sillones de mimbre colocados junto a la escalera, debajo del estante de las tarjetas postales con descascaradas vistas veraniegas de rosas en su época de apogeo turístico, estaban sentados el gerente, un hombre mayor, y su mujer. El señor Cervera había sido linotipista de un diario de Barcelona durante los años en que había empezado a manifestarse el descenso demográfico. ¿Y seguía siendo una mina de información sobre decadencia mundial? ¿La señora Forrester duerme? Si llega el practicante, dígale que suba. ¿Ojalá haya buenas noticias? ¿Ustedes han esperado mucho tiempo? Si las hay, esta noche lo celebraremos, por supuesto. ¿Judith quiere abrir todos los clubes nocturnos? Forrester salió al sol y trepó a la primera de las dunas que cubrían la calle. ¿Se detuvo en el techo de un coche sumergido y miró la hilera de hoteles vacíos? ¿Había venido a ese lugar de veraneo una vez durante la infancia, cuando el sitio parecía un poblado de turistas? Sin embargo, muchos de los hoteles ya estaban cerrando. Pero sus padres le habían dicho que 30 años antes había en el pueblo tanta gente que casi no se podía ver la arena de la playa. Forrester recordaba el club náutico, que presidía como un portaaviones los bares y clubes nocturnos de Ampuria Brava, atestado de gente que se divertía con una frenética alegría finisecular. Ya se estaban construyendo los primeros de los llamados hoteles de Venus, y vagones de jóvenes parejas trastornadas llegaban desde el aeropuerto de Gerona. Forrester saltó del techo del coche y echó a andar por la carretera de la playa hacia Ampuria Brava. La arena inmaculada bajaba hasta el agua, libre al fin de colillas y tapones de botellas. Tan limpia y suave como hueso molido, mientras pasaba por delante de los hoteles desiertos, le extrañó no tener ninguna sensación de pánico al pensar en toda esa gente desaparecida. Al igual que Judith y todas las demás personas que conocía allí, como el viejo linotipista y su mujer sentados solos en el vestíbulo del hotel, aceptaba con calma la lógica aterradora de esa pesadilla como si fuese un hecho totalmente natural y pacífico. 40 años antes, por contraste, se había desatado una incontrolada epidemia de miedo, cuando la gente empezó a darse cuenta del marcado descenso de la población mundial, de la enorme caída aparente de la natalidad, y lo que era todavía más inquietante. El enorme aumento del número de fetos deformes. Fuera lo que fuese lo que había puesto en marcha ese proceso, que ahora dejaba a Forrester solo en esa playa antes atestada de la Costa Brava, los resultados eran dramáticos e irreversibles. Al actual ritmo del descenso, la población de Europa, de 200.000 personas, y la población de Estados Unidos, de 150.000, iban camino de extinguirse dentro de una generación. Al mismo tiempo, por una triste paradoja, no había bajado la fertilidad, ni en el hombre ni en las pocas especies animales tan bien afectadas. En realidad, la natalidad había subido vertiginosamente, pero casi todos los fetos eran criaturas deformes. Forrester recordaba a los primeros hijos de Judith, de ojos defectuosos. Con los nervios ópticos al descubierto, y lo que era todavía más perturbador, los órganos sexuales deformes, esas sombrías parodias de genitales humanos despertaban toda clase de nerviosismo y aversión. Forrester se detuvo al final de la playa, donde la hilera de hoteles doblaba en ángulo recto siguiendo el canal que llevaba al puerto deportivo. Al volverse a mirar el pueblo se dio cuenta de que era casi con seguridad el último turista. El deterioro continuó de la red europea de carreteras pronto impediría todo viaje futuro a España. Durante los últimos cinco años el y Judith habían vivido en Ginebra, empleado en un organismo de las Naciones Unidas. Recorría las ciudades de Europa dirigiendo un equipo que hacía inventarios de las enormes reservas de comestibles, productos farmacéuticos, artículos de equipo y materias primas industriales guardadas en depósitos y en terminales de ferrocarril, en supermercados vacíos y en líneas de montaje paradas, mercancía suficiente para alimentar a la menguante población durante mil años. Aunque la población de Ginebra andaba por las dos mil personas, la mayoría de las zonas urbanas de Europa estaban totalmente desiertas, incluyendo, cosa sorprendente, algunas de sus grandes ciudades episcopales, Chartres, Colonia y Canterbury eran cascaras vacías. Por algún motivo, los consuelos de la religión carecían de sentido para la gente. Por otra parte, a pesar del pánico inicial, nunca había habido verdadera desesperación. Durante 30 años habían estado sacrificando con toda naturalidad a sus hijos y cerrando el hemisferio occidental, como un grupo de trabajadores de circo que desarman las tiendas y matan a los animales al concluir la temporada. Desde la orilla del canal, Forrester miró el casco blanco del club náutico. No había señales de la joven. A sus espaldas, frente a la pista de aterrizaje, estaba un restaurante de carretera, abandonado desde hacía algunos años. Por las ventanas manchadas de sal, vio las hileras de botellas alineadas contra el espejo detrás de la barra. Las sillas apiladas sobre las mesas. Forrester empujó la puerta. El interior del restaurante era como un cuadro vivo de museo. Nada había sido cambiado de sitio durante años. A pesar de que la puerta estaba sin llave, no había habido allí ningún tipo de vandalismo. Las huellas visibles en la arena fina que cubría el piso indicaban que a lo largo de los años algunos viajeros de paso habían entrado a refrescarse en el bar y se habían ido sin hacer daño. Eso mismo ocurría en todos los sitios que había visitado Forrester. Habían desocupado 100 ciudades y aeropuertos como si quisieran dejarlos en condiciones para sus sucesores. El aire en el restaurante era viciado pero fresco. Sentado detrás de la barra, Forrester sacó una botella de fundador y se puso a beber tranquilamente mientras esperaba a que reapareciera la joven. Al mirar por encima del canal descubrió que Gould había pintado dos líneas continuas de un plateado fluorescente en las planchas metálicas y en el pasamanos de alambre del puente peatonal. Desde la puerta vio las mismas líneas atravesando la calle y subiendo por los escalones hasta el hotel de Gould, donde desaparecían en el vestíbulo. En la calle, tambaleándose un poco, Forrester miró arrugando el entrecejo la chillona fachada del hotel, que había sido diseñada en un estilo griego toscamente erótico. Cariatides desnudas de tres pisos de altura sostenían un falso pórtico adornado con satiros y ninfas. De todos los hoteles vacíos que había en rosas, ¿por qué Gould habría elegido vivir en ese? En el sector donde estaba, que equivalía al barrio chino de la ciudad, el hotel formaba parte de un grupo conocido en todo el mundo con el eufemismo de los hoteles de Venus, pero al que Gould llamaba, más acertadamente, los hoteles del sexo. De Waikiki a Gleifadavich, de Río a Recife, esos complejos hoteleros habían crecido rápidamente en los primeros años de la crisis de despoblación. Los habían ocupado torrentes de turistas subvencionados por los gobiernos, incitados a participar en una última y frenética fiesta de la erotomanía. En un equivocado esfuerzo por reavivar la fertilidad, se había alentado todo tipo imaginable de actividad sexual pervertida. La decoración pornográfica de los hoteles, vestíbulos atiborrados de aparatos, incesantes películas de sexo mostradas en circuito cerrado de televisión, reflejaban para todos una triste certeza, la de que el sexo ya no importaba, el sentido de obligación hacia una generación futura, por residual que fuese, ya no estaba presente. En todo caso, la verdadera obscenidad era ahora lo normal. En el vestíbulo de uno de esos hoteles, Forrester y Judith se habían topado con la imagen pornográfica más siniestra de todas, la fotografía de un bebé sano, obscenamente retocado. Judith y su marido habían sido demasiado jóvenes para participar en esas desesperadas orgías, y cuando se casaron había habido una reacción general contra toda forma de sexo perverso. Volvieron a imperar la castidad y el amor romántico. El celibato premarital y todas las restricciones de la monogamia. Mientras las poblaciones del mundo seguían disminuyendo, las últimas parejas casadas permanecían sentadas sumisamente juntas como personajes de un interior de Vermeer. Y en todo ese tiempo, el impulso sexual no había disminuido. Forrester caminó al sol ardiente, tambaleándose, sintiendo la oleada del alcohol. En alguna parte del hangar, al lado de la pista de aterrizaje, lo esperaba la joven, quizás mirándolo en ese mismo momento desde el interior oscuro. Ella sabía, desde luego, lo que él pensaba. Y casi daba la impresión de que lo alentaba con el coqueteo de esas breves apariciones. Forrester caminó hasta el puente. A sus espaldas quedaba en silencio la hilera de hoteles chillones, un escenario diseñado solo para esa aventura. Los peldaños metálicos del puente resonaron suavemente bajo sus pies. Golpeándolos como si fueran teclas de un xilófono, Forrester tropezó contra la barandilla, y se manchó las manos con la raya de pintura plateada todavía fresca. Sin pensar, se las limpió en la camisa. Las rayas de pintura fluorescente continuaban a lo largo del puente, y se retorcían atravesando los coches abandonados en el parque de estacionamiento al lado de la pista. Siguiendo el iluminado sendero de Gould, Forrester atravesó el canal. Cuando llegó al depósito de combustible, vio que la joven había salido del hangar. Estaba en la entrada, los pies bien visibles dentro del rectángulo de sol. El rostro inteligente, pero de rasgos algo mongoloides, estaba oculto como siempre detrás de unas gafas negras, una barbilla corta y una frente alta remarcada por delante en un carapacho de cristal oscuro. A pesar de ese ocultamiento, Forrester estaba seguro de que ella había contado con su llegada, más aún, que había estado esperando su aparición. La mujer movía las manos dentro del chal negro como una colegiala, sin duda se daba cuenta de que él era el único hombre que había en el centro turístico, aparte de Gould. Que se había ido en uno de sus interminables vuelos solitarios, y el viejo linotipista. El sudor brotaba de la piel de Forrester, cubriéndole la frente como un pellejo ardiente. Se lo enjugó con las manos junto al surtidor de combustible. La joven pareció responder a esos ademanes. Sacó las manos del chal y las movió ajustándose a un complejo código, un semáforo que hacía señales invitando a Forrester. Él respondió volviéndose a tocar la cara, sin hacer caso de la pintura plateada que tenía en las manos. Como para congraciarse, se untó las mejillas y la nariz, y se extendió las pegajosas manchas metálicas por la boca. Cuando llegó junto a la joven y le tocó el hombro, ella miró con repentina alarma esos contornos luminosos. Como si acabara de comprender que se había equivocado de persona al componer la figura de un hombre con esos fragmentos pintados, las manos, el pecho y las facciones de Forrester. Demasiado tarde, se dejó meter marcha atrás en la oscuridad del hangar. Las gafas de sol se le cayeron de las manos y se estrellaron contra el suelo. El luminoso rostro de Forrester alumbraba como una máscara cromada desde las ventanas de la oficina. Miró a la joven ciega que buscaba a tientas las gafas de sol, delante de sus pies, tratando de ocultar los ojos con una mano. Entonces hoy griega o el zumbido de un avión ligero que volaba por encima del pueblo. El aparato de Gould dio una vuelta sobre el club náutico. Los paneles del fuselaje plateado reflejaron el sol como un espejo facetado. Forrester se apartó de la joven apoyada en la pared trasera del hangar, que volvía a tener sobre la cara las gafas de lentes fracturadas. Salió a la luz de la tarde y corrió atravesando la pista mientras el avión se acercaba para aterrizar. Dos horas más tarde, después de recorrer las calles desiertas hasta el hotel, encontró al señor Cervera subido a la duna que había delante de la escalera y protegiéndose los ojos con las manos. El señor Cervera llamó a Forrester por señas y lo saludó con alivio. Forrester había pasado el intervalo en uno de los hoteles del centro de Rosas. Cambiando inquieto de una a otra habitación mientras intentaba limpiarse la pintura de la cara y de las manos. ¿Había dormido media hora en un dormitorio? ¿La señora Forrester? El viejo esbozó un débil ademán. ¿Dónde está? Forrester siguió a Cervera hasta la escalera del hotel. La mujer del hotelero rondaba detrás del mostrador de caoba con aire preocupado. ¿Qué pasó? Llegó el practicante. ¿Justo cuando usted acababa de salir? El viejo hizo una pausa para examinar los rastros de pintura plateada que todavía cubrían la cara de Forrester. Con un leve movimiento de la mano, tal vez rechazándolos como otro detalle menor de ese día aberrante, continuó. Le trajo los resultados a la señora Forrester. ¿Ella está bien? ¿Qué ocurre? Forrester echó a andar hacia el ascensor, pero la vieja lo llamó por señas. Salió. Traté de detenerla. Iba vestida como para una fiesta. ¿Vestida? ¿Cómo? De un modo muy... muy extravagante. ¿Estaba alterada? Dios mío. ¿Forrester contuvo el aliento? ¿Pobre Judith? ¿A dónde fue? ¿A los hoteles? Cervera alzó una mano y señaló de Málaga a los hoteles de Venus. Forrester la encontró media hora más tarde, en la suite nupcial del tercer piso de uno de los hoteles. Mientras él corría por la calle del canal, gritando el nombre de Judith, Gould caminaba despacio por el puente peatonal, con el casco de piloto en una mano. La oscura figura de la joven, las lentes de las gafas fracturadas como soles negros. ¿Lo seguía con pasos de ciega saliendo de la puerta del hangar y avanzando con él por el pasillo pintado? Cuando por fin hoy griega o el grito de Judith, Forrester entró en el hotel. La descubrió en la suite principal del tercer piso, tendida en la cama nupcial. Rodeada de los óxenos murales y bajo relieves, estaba acostada sobre la polvo orienta colcha de lame, vestida como una prostituta con prendas de su propio guardarropa. Como una cortesana borracha en las últimas horas de un embarazo, miró a Forrester con ojos vidriosos, como si no quisiera reconocerlo. Cuando se acercó, recogió el arnés que tenía al lado, en la cama, e intentó golpearlo. Forrester se lo quitó de las manos. Le aferró los hombros, esperando tranquilizarla, pero sus pies resbalaron en los vibradores y los casetes de películas desparramados alrededor de la cama. Cuando recuperó el equilibrio, Judith estaba en la puerta. Corrió detrás de ella por el pasillo. Apartando a patadas los kioscos de revistas pornográficas que había fuera de cada dormitorio, Judith huía escalera abajo, arrancándose a pedazos el disfraz. Entonces, con alivio, Forrester vio que Gould la esperaba en el descanso, los brazos alzados para atraparla. Al anochecer, después que Gould y Forrester llevaron a la turbada mujer de vuelta al hotel, los dos se quedaron junto a la entrada, en la oscuridad. En un inesperado gesto de preocupación, Gould tocó el hombro de Forrester. Eso fue todo, su rostro era inexpresivo. Dormirá hasta la mañana. Pídale al practicante que le dé algo de talidomida para ella. ¿Tendrá que sedarla durante las próximas tres semanas? Señaló las manchas plateadas en la cara de Forrester. ¿Estos días todos usamos pintura de guerra? ¿Usted estaba en el hangar antes de que yo aterrizase? ¿Carmen me dijo que usted le pisó las gafas? Aliviado de que la joven, por alguna razón, no lo hubiese traicionado, Forrester dijo, trataba de tranquilizarla. Parecía preocupada porque usted tardaba en regresar. ¿Ahora tengo que volar más lejos tierra adentro? Se pone nerviosa cuando no estoy por aquí. No me había dado cuenta de que era, ciega, dijo Forrester mientras bajaban por la calle hacia el canal. Me alegro de que la cuide. Los españoles la matarían sin más si la encontraran aquí. ¿Qué pasará cuando usted se vaya? ¿Cuando me vaya ya estará bien? Gould se detuvo y miró a través de la penumbra hacia la calzada de la pista de aterrizaje. Una parte del poroso cemento parecía haberse caído al mar. Gould asintió en silencio, como calculando cuánto tiempo le dejaba ese dique en desintegración. ¿Y ahora qué pasa con ese bebé? ¿Es otro? ¿Los mismos defectos? ¿Haré que el practicante se ocupe de él? Porque, antes de que Forrester pudiera contestar, Gould lo tomó del brazo. Forrester, es una buena pregunta. ¿Quién de nosotros puede en verdad decidir cuál es el defectuoso? Las madres parecen saberlo. ¿Pero tienen razón? ¿Empiezo a pensar que ha ocurrido una masacre de inocentes que literalmente hace palidecer a Herodes? Oiga, venga conmigo mañana. ¿Los Cervera pueden cuidar de su mujer? ¿Ella va a dormir todo el día? ¿Le resultará interesante el vuelo? Despegaron a las 10 de la mañana siguiente. Sentado en la carlinga delantera, con la corriente de aire de la hélice en la cara, Forrester estaba convencido de que se estrellarían. Acelerando al máximo, avanzaron rápidamente por la pista, en la que ya se veían los nuevos bloques de cemento rotos. Forrester miró por encima del hombro, esperando que Gould consiguiese de algún modo detener el aparato antes de matarse, pero la cara del médico estaba oculta detrás de las gafas. ¿Como si no tuviera conciencia del peligro? En el último momento, cuando la catalata de bloques de cemento estaba casi debajo de las ruedas, Gould tiró de la palanca de mando. El pequeño avión se elevó bruscamente, como arrojado al aire por una mano gigantesca. 30 segundos más tarde, Forrester empezó a respirar. El aparato se enderezó, y giraron hacia la izquierda y dieron una vuelta sobre el pueblo vacío. Gould ya estaba señalando con una mano enguantada las manchas de pintura fosforescente en las colinas encima de Rosas. Antes del despegue, mientras Forrester estaba incómodamente sentado en la carlinga, preguntándose por qué habría aceptado ese desafío. ¿La joven había llevado un bidón de líquido hasta el avión? ¿Gould bombeó el contenido en el tanque que Forrester tenía debajo de los pies? Mientras se le esperaba, la joven caminó hasta la carlinga y miró a Forrester, escudriñándole el rostro. ¿Había algo grotesco, casi cómico, en esa chica mongoloide que contemplaba el mundo con su inexistente visión a través de esas gafas agrietadas? ¿Quizás estaba decepcionada porque él había perdido interés en ella? Forrester volvió la cara, apartándose de la mirada ciega, y pensó en Judith dormida en la oscurecida habitación de hotel, y en el pequeño y molesto inquilino de su cuerpo. 300 metros por debajo de ellos había un ancho valle que conducía tierra adentro, hacia las estribaciones de los Pirineos. La hilera de montañas bajas señalaba la muralla norte de la llanura de Lampurdan, una rica zona agrícola donde aún ahora había pequeñas zonas de cultivo. Pero todo el ganado había desaparecido, sacrificado hacía años. Mientras seguían el curso del valle, Forrester vio que algunas zonas de los senderos y caminos de las granjas habían sido rociadas con pintura fosforescente. Unos paneles de plata surcaban los lados del valle. Así que era eso lo que había estado haciendo Gould en sus vuelos, pintando zonas de las laderas de las montañas en un inmenso despliegue pop-art. El médico señalaba con la mano hacia el fondo del valle, donde un pequeño novillo peludo, parecido a un bisonte en miniatura, se alzaba aparentemente aturdido sobre un promontorio aislado. Gould redujo la potencia del motor, la deó el avión y voló a poca altura sobre el suelo del valle, a menos de 10 metros por encima de la criatura. Forrester se estaba preguntando cómo esa criatura ciega, evidentemente mutante, había conseguido sobrevivir, cuando sintió debajo una repentina sacudida. La cabeza rodadora ventral había sido bajada, y un instante más tarde brotó de ella una enorme ráfaga de pintura plateada que se desparramó en el aire detrás de él. La ráfaga flotó allí en una nube luminiscente, y luego se posó formando una angosta pincelada que bajaba por la ladera de la montaña. Gould retiró la cabeza rociadora y subió a pico. Dando una vuelta alrededor del valle, aceleró el motor y descendió en picada sobre la cabeza del novillo, haciéndole dejar el promontorio y bajar por la ladera de la montaña. Mientras tropezaba a derecha e izquierda, incapaz de orientarse, el animal atravesó el sendero de plata. Enseguida recuperó el paso firme y echó a andar al trote rápido por ese camino privado. Durante la hora siguiente volaron sobre el valle, y Forrester vio que esas líneas de pintura rociadas desde el aire eran parte de una intríncada serie de rastros que llevaban a la seguridad de las montañas. Cuando finalmente emprendieron el regreso, girando por encima de un lejano barranco sobre un pequeño lago, Forrester no se sorprendió al ver que un rebaño de varios centenares de esas criaturas se habían establecido en el lugar. Levantando las cabezas, parecían seguir el vuelo de Gould. Infatigable, el médico trazó más líneas donde hacían falta, y llevó el ganado errante a los senderos iluminados. Cuando aterrizaron en Ampuri a Brava, esperó en la pista mientras Gould guardaba el avión. La joven salió de la oscuridad del hangar y se quedó con los brazos cruzados debajo del chal. Forrester notó que los costados del fuselaje y del plano de cola del aparato eran de un plateado brillante, bañados por el rocío metálico dentro del que habían dado interminables vueltas. El traje de piloto y el casco de Gould, y la cara y los hombros le brillaban como espejos. Como si acabaran de bajar del sol. Curiosamente, solo los ojos, protegidos por las gafas, estaban libres de pintura, órbitas oscuras que la joven miraba con la esperanza de encontrar a alguien de su propia especie. Gould la saludó y le dio el casco. Se quitó el traje de piloto e hizo entrar a la muchacha en el hangar. Señaló hacia el otro lado del canal, ¿Tomaremos un trago en el bar? Camino delante, atravesando en diagonal el parque de estacionamiento, sin prestar atención a los senderos de plata. ¿Creo que tenemos suficiente como para que Carmen sepa dónde estamos? ¿Le da una sensación de seguridad? ¿Cuánto hace que cuida el ganado? Preguntó Forrester después que se sentaron detrás de la barra. ¿Desde el invierno? De algún modo, un rebaño escapó de los machetes de los granjeros. Mientras volaba desde Perpiñán por el Cold Hipertise, descubrí que los animales seguían al avión. En algún sentido me veían, utilizando una parte diferente del espectro electromagnético. Entonces me di cuenta de que había rociado el aparato con un poco de vieja pintura reflectante, un material muy fosforescente. ¿Pero para qué salvarlos? ¿No podrían sobrevivir por su cuenta? ¿No es cierto? ¿En realidad son extremadamente fuertes? ¿Cuando llegue el próximo invierno sabrán correr más rápido y pensar mejor que todo lo demás en esta zona? ¿Cómo Carmen, que es una chica muy inteligente? ¿Ha logrado mantenerse durante años sin ver nada? Cuando empecé a ponerme toda esta pintura, creo que fui la primera persona que ella había visto. Forrester volvió a pensar en el bebé de Judith, y meneó la cabeza. Me parece mogólica, con esa frente abultada. ¿Se equivoca? ¿He descubierto muchas cosas acerca de ella? Posee una enorme colección de relojes con diales luminosos, cientos de ellos, que durante años ha ido robando de las tiendas. Los tiene funcionando a todos al mismo tiempo. Pero puestos en horas diferentes, una especie de computadora gigantesca. Solo Dios sabe para qué mundo hiperiluminado la está preparando la naturaleza, pero creo que no estaremos aquí para verlo. Forrester miró con desagrado su copa de brandy. Por una vez, el fundador le caía mal. Gould, dice usted en realidad que el niño que va a tener Judith no es una criatura deforme. Gould asintió con aprobación. ¿No es nada deforme, o por lo menos no lo es más que Carmen? ¿Lo mismo que el caso de la llamada disminución de la población, que todos hemos aceptado como una verdad evidente? ¿En realidad, no ha habido una disminución? ¿Excepto en el sentido de que hemos estado matando a nuestra descendencia? ¿En los últimos 50 años el índice de natalidad no ha bajado sino ha aumentado? Antes que Forrester pudiese protestar, continuó. Trate por un momento de librarse de los prejuicios, ¿tenemos este incremento de la sexualidad, y una fertilidad sin precedentes? ¿Hasta su mujer ha tenido, cuántos, siete hijos? ¿Pero por qué? Es evidente que estamos a punto de emprender un inmenso programa de sustitución aunque, lamentablemente, seremos nosotros mismos los sustituidos. ¿Nuestra tarea consiste simplemente en repoblar el mundo con nuestros sucesores? En cuanto a nuestra necesidad de estar solos, este intenso placer de nuestra propia compañía, y la ausencia de todo vestigio de desesperación, supongo que son la manera que tiene la naturaleza de decir adiós. ¿Y la pista de aterrizaje? Preguntó Forrester. ¿Es esa su manera de decir adiós? Un mes más tarde, en cuanto Judith se repuso del nacimiento de su hijo, ella y Forrester se fueron de Rosas y regresaron a Ginebra. Después que se despidieron del señor Cervera y de su mujer, Forrester llevó el coche por la carretera de la playa. Eran las 11 de la mañana, pero el avión de Gould estaba todavía en la pista. ¿Por algún motivo, el médico se había retrasado? ¿Es un viaje bastante largo? ¿Estarás bien? Le preguntó a Judith. Claro que sí. Nunca me sentí mejor. Se acomodó en el asiento. Forrester tuvo la impresión de que había caído una cortina sobre la mente de su mujer, ocultándole todos los recuerdos de los últimos meses. Parecía otra vez tranquila y relajada, pero tenía la expresión simpática y fija de una maniquí de escaparate. ¿Le pagaste al practicante? Preguntó. ¿Esperan algo extra por...? Forrester miraba las fachadas de los hoteles de Venus. ¿Recordó la noche del parto, y al practicante sacándole el niño a la señora Cervera? ¿El enfermero del barrio había dado por sentado que le encomendarían la tarea de acabar con el bebé? Cuando Forrester detuvo al español junto al ascensor, se puso a pensar dónde lo habría matado, en alguna calleja detrás de los hoteles baratos, en la parte trasera del pueblo, o en cualquiera de los millares de habitaciones vacías. Pero cuando Forrester se llevó al niño, cuidando de no mirarlo a los ojos, el practicante no se opuso. ¿Sólo le ofreció a Forrester la bolsa quirúrgica? ¿Forrester no la había aceptado? Al irse el practicante, y antes de que la señora Cervera regresara al vestíbulo, salió por las calles oscuras hacia el canal. ¿Había vuelto a ponerse la chaqueta plateada del día en que Gurg lo había llevado en avión a las montañas? Cuando estaba cruzando el puente, la joven salió del hangar, casi invisible con el chal oscuro. Forrester fue hacia ella, escuchando los débiles murmullos y chasquidos del niño fuerte que llevaba en brazos. Lo puso en manos de la mujer y regresó hacia el canal, arrojando la chaqueta mientras corría, mientras pasaban por delante de la hilera de hoteles hacia la carretera de figueras. ¿Forrester oí diega o el sonido del avión? ¿Gould estaba subiendo a la carlinga, iba a calentar el motor antes del despegue? La verdad es que nunca lo entendí, comentó Judith. ¿Qué hacía en las montañas? No lo sé. ¿Alguna obsesión? Durante una breve tormenta, dos noches antes, se había desmoronado otro sector de la pista, pero Forrester sabía que Gould seguiría volando hasta el fin, llevando el rebaño más y más arriba en las montañas, hasta que esta ayuda dejase de ser necesaria y fuera el momento de despegar por última vez. El astronauta muerto Cabo Kennedy y sus enormes instalaciones erigidas sobre las dunas ya no eran ahora más que un mausoleo. La arena había sepultado el banana river y todos sus riachuelos, convirtiendo el antiguo complejo espacial en un desierto pantanoso lleno de islas de hormigón cuarteado. Durante el verano los cazadores se emboscaban entre los restos de los desmantelados vehículos de servicio, pero cuando nosotros llegamos, Judith y yo, era principios de noviembre y no había ni un alma. Tras Cocoa Beach, donde aparqué el coche, los moteles en ruinas desaparecían a medias bajo la vegetación salvaje. Las rampas de lanzamiento apuntaban hacia el atardecer. Como los oxidados grafismos de una extraña álgebra celeste, la verja de entrada está a 800 metros ahí delante, dije. ¿Esperaremos aquí hasta que se haga de noche? ¿Te sientes mejor? Judith contemplaba en silencio la enorme nube de color rojo cereza en forma de embudo que parecía estar arrastrando consigo al moribundo día hacia el otro lado del horizonte. El día anterior, en Tampa, había sufrido un momentáneo desvanecimiento sin ninguna causa aparente. Y el dinero, dijo de pronto. Quizá nos pidan más, ahora que estamos aquí. ¿Más de 5 mil dólares? No, ¿es suficiente? ¿Los cazadores de reliquias son una especie en vías de extinción? ¿Cabo Kennedy ya no interesa a nadie? ¿Qué te ocurre? Estaba tironeando nerviosamente con sus afilados dedos las solapas de su chaquetón de ante. Bueno, es que, pienso. Bueno, quizás hubiera tenido que vestirme de negro. ¿Por qué? Esto no es un entierro, Judith. Vamos, hace 20 años que Robert está muerto. Sé lo que representaba para nosotros, pero... Ella miraba fijamente los destrozados neumáticos y los restos de los coches abandonados. Sus ojos claros parecían tranquilos en su tenso rostro. Pero es que no lo comprendes, Philip, murmuró. ¿Vuelve? ¿Es preciso que alguien esté ahí esperándolo? Los servicios efectuados en su memoria ante el aparato de radio no fueron más que una farsa atroz. ¿Imaginas el shock que hubiera recibido el pastor si Robert le hubiera respondido? Ahora, aquí, tendría que haber todo un comité de recepción esperándole, en lugar de sólo nosotros dos en medio de toda esta ruina. Judith, dije, con voz más firme. ¿Podría haber un comité de recepción? Si le dijéramos a la NASA lo que sabemos. Sus restos serían inhumados en la cripta de la NASA en el cementerio militar de Arlington. Habría toda una ceremonia, quizás incluso asistiera el propio presidente. ¿Aún estamos a tiempo? Esperé, pero ella no dijo nada. Miraba con ojos fijos como la verja de entrada se diluía en el cielo nocturno. 15 años antes, cuando el astronauta muerto, girando en órbita en torno a la Tierra en el interior de su calcinada cápsula, fue cayendo lentamente en el olvido. Judith se había erigido en un firme comité de recuerdo. Quizá dentro de algunos días, cuando tuviera por fin entre sus manos los restos de lo que había sido Robert Hamilton, se viera libre por fin de su obsesión. Philip, dijo de pronto. ¿Alla arriba? ¿Acaso es? Al oeste, arriba en el cielo, entre Cefeo y Cassiopeia, un punto luminoso avanzaba hacia nosotros como una estrella errante en busca de su zodiaco. Unos minutos después pasó por encima de nuestras cabezas, una débil baliza parpadeante entre los cirros que coronaban el mar. ¿Lo es, Judith? Le mostré los horarios de trayectorias que había anotado en mi blog. Los cazadores de reliquias calculan mejor las órbitas que cruzan el cielo que cualquier ordenador. ¿Debe hacer años que observan sus pasos? ¿Quién va en ella? Una cosmonauta rusa, Valentina Prokrovna. Fue lanzada hace 25 años desde una base de los Urales para instalar un repetidor de televisión. ¿De televisión? Espero que los espectadores hayan disfrutado con los programas. La crueldad de aquella observación, dicha mientras Judith descendía del coche, me hizo pensar de nuevo en las verdaderas razones que habían empujado a Judith a realizar el viaje hasta Cabo Kennedy. Seguí con la mirada la cápsula de la muerta hasta que se desvaneció sobre el Atlántico en sombras, emocionado una vez más ante el trágico, pero sereno espectáculo de aquellos viajeros fantasmas regresando al cabo de tantos años, rechazados por las mareas del espacio. Lo único que conocía de aquella rusa, además de su nombre, era su clave, Gaviota. Sin embargo, sin saber exactamente la razón, me sentía contento de estar allí en el momento de su regreso. Judith, por el contrario, no experimentaba nada de aquello. A lo largo de todos aquellos años había permanecido sentada en el jardín, en el frescor del anochecer, demasiado cansada para subir a la habitación y acostarse, sin preocuparse más que de uno solo de los 12 astronautas muertos que orbitaban en el cielo. A guardo, de espaldas al mar, mientras yo metía el coche en un garaje abandonado, a 50 metros de la carretera, tomé las dos maletas del capó. Una de ellas, la más ligera, contenía nuestras cosas. La otra, forrada interiormente con una chapa metálica, provista de doble asa y con correas de refuerzo, estaba vacía. Avanzamos en dirección a la verja metálica. ¿Cómo dos viajeros retrasados llegando a una ciudad abandonada desde hace mucho? ¿Hace 20 años que los últimos cohetes abandonaron los siglos de lanzamiento de Cabo Kennedy? ¿Por aquel entonces la NASA nos había transferido? ¿Yo era programador de vuelos al gran complejo espacial planetario de Nuevo México? Poco después de nuestra llegada conocimos a uno de los astronautas que se entrenaban allí, Robert Hamilton. Han pasado dos decenios desde entonces, y lo único que recuerdo de aquel muchacho exquisitamente educado es su penetrante mirada y su teza albina. Tenía los mismos ojos claros y los mismos cabellos opalinos que Judith, y la misma frialdad de comportamiento. ¿Casi ártica? ¿Intimamos durante apenas seis semanas? Judith se había sentido atraída por él, un capricho pasajero nacido de esas confusas pulsiones sexuales que las mujeres jóvenes y convenientemente educadas expresan de la misma ingenua y típica manera, viéndoles juntos en la piscina o jugando al tenis, no era irritación lo que sentía, sino más bien aprensionante la idea de que, para ella, todo aquello no era más que una efímera ilusión? ¿Y un año más tarde, Robert Hamilton estaba muerto? ¿Había vuelto a Cabo Kennedy para efectuar uno de los últimos lanzamientos militares antes de que el lugar fuera cerrado? Tres horas después del lanzamiento. Su cápsula había entrado en colisión con un meteorito que había averiado irrecuperablemente el sistema de distribución de oxígeno. ¿Vivió todavía cinco horas gracias a su traje? Aunque tranquilos al principio, sus mensajes por radio fueron haciéndose más y más frenéticos hasta convertirse al final en un galimatías incoherente. ¿Ni Judith ni yo fuimos autorizados a escucharlos? Una docena de astronautas habían muerto accidentalmente en órbita, y sus cápsulas seguían girando en torno a la Tierra como las estrellas de una nueva constelación. Al principio, Judith no se mostró tan traumatizada, pero más tarde, tras su aborto, la imagen del astronauta muerto girando en el cielo por encima de nuestras cabezas empezó a obsesionarla. Durante horas permanecía con los ojos fijos en el reloj de la habitación, como si estuviera aguardando algo. Cinco años más tarde, cuando presenté mi dimisión de la NASA, acudimos por primera vez a Cabo Kennedy. Algunas unidades militares custodiaban todavía las desmanteladas instalaciones, pero la antigua base de lanzamiento había sido convertida ya en cementerio de satélites. A medida que iban perdiendo su velocidad orbital, las cápsulas muertas eran llamadas de nuevo por las radiobalizas, además de los americanos, los satélites rusos y franceses lanzados en el marco de los proyectos espaciales conjuntos euro. Americanos regresaban a Cabo Kennedy, y las cápsulas carbonizadas se estrellaban contra el resquebrajado cemento. Y entonces surgían los cazadores de reliquias, hurgando entre la requemada maleza en busca de los tableros de control, los trajes espaciales y, lo más valioso de todo, los cadáveres momificados de los astronautas. Esos renegridos fragmentos de tibias y de clavículas, de rótulas y de costillas, reliquias únicas de la era del espacio, eran tan preciosos como los huesos de los santos en la Edad Media. ¿Tras los primeros accidentes mortales en el espacio, la opinión pública había desacado una campaña para que aquellos ataúdes orbitales fueran atraídos de nuevo a la Tierra? Desgraciadamente, cuando un cohete lunar se estrelló en el desierto de Kalahari, los indígenas penetraron en él, tomaron a los astronautas por dioses, cortaron cuatro pares de manos y desaparecieron entre los matorrales. ¿Fueron necesarios dos años para hallarlos? Después de lo cual se deja que las cápsulas orbiten y se consuman hasta el momento en que efectúan la reentrada por sus medios naturales. Los vestigios que sobreviven al brutal aterrizaje en el cementerio de satélites son recuperados por los cazadores de reliquias de Cabo Kennedy. Esos nómadas viven allí desde hace años, acampando en los cementerios de coches y en los moteles abandonados. Arrebatando sus iconos en las propias narices de los guardianes que patrullan por las pistas de cemento. A principios de octubre, cuando un antiguo compañero de la NASA me comunicó que el satélite de Robert Hamilton había entrado en su fase de inestabilidad, me dirigí a Tampa y empecé a informarme del precio que iba a costarme la compra de sus despojos. 5 mil dólares para lograr que su fantasma fuera depositado por fin bajo tierra y dejar de atormentar el espíritu de Judith no era caro. Franqueamos la verja a 800 metros de la carretera. Las dunas habían aplastado en algunos lugares aquella cerca de 6 metros de altura, y la maleza crecía por entre el enrejado. No lejos de nosotros se divisaba la entrada que, más allá de un semiderruido puesto de guardia, se dividía en dos caminos pavimentados que partían en direcciones opuestas. Cuando llegamos al lugar de la cita, los faros de los semitractores de los guardianes iluminaron el lado de la playa. 5 minutos más tarde, un hombre bajo de piel curtida surgió de un coche medio sepultado en la arena, a 50 metros de nosotros, y avanzó con la cabeza baja. Señor y señora Groves preguntó. Hizo una pausa para estudiarnos atentamente, antes de presentarse a sí mismo en forma lacónica. ¿Quinton? ¿San Quinton? ¿Nos estrechamos las manos? Sus dedos parecidos a garras, palparon mis muñecas y mis antebrazos. Su afilada nariz dibujaba círculos en el aire, tenía los ojos huidizos de un pájaro. Unos ojos que escrutaban incesantemente las dunas y la vegetación. Un cinturón militar mantenía en su sitio su remendado pantalón de terciopelo. Agitaba las manos como si dirigiera una orquesta de cámara oculta tras las arenosas colinas, y observé las profundas cicatrices que surcaban sus palmas, como pálidas estrellas en la noche. Por un momento, pareció inquieto y como casi sin deseos de continuar. Luego, con un gesto brusco, se giró y avanzó a buen paso entre las dunas, mientras nosotros trastabillábamos tras él. Sin que pareciera preocuparle lo más mínimo. Al cabo de una media hora llegamos a una especie de depresión cercana a una instalación transformadora de amoníaco. Tanto Judy como yo estábamos agotados de transportar las maletas por en medio de todos aquellos montones de neumáticos de desecho y piezas metálicas oxidadas. Algunos bungalows, edificados originalmente junto a la playa, habían sido transportados al interior de una olla. Su equilibrio era más bien precario debido a la pendiente, y sus paredes exteriores estaban adornadas con cortinas y papeles estampados. La olla estaba llena de material espacial recuperado, elementos de cápsulas, protectores térmicos, antenas, fundas de paracaídas, dos hombres de rostro pálido, vestidos con monos. Estaban sentados en un asiento trasero de coche, junto a la abollada carcasa de un satélite meteorológico. El demás era de los dos llevaba un rajado casco de aviador hundido hasta los ojos, y sus manos llenas de cicatrices pulían el visor de un casco espacial. El más joven, cuya boca permanecía oculta por una pequeña pero espesa barba, miró como nos acercábamos con la misma fría e indiferente mirada de un empresario de pompas fúnebres. ¿Entramos en la mayor de las cabañas, dos habitaciones construidas a partir de uno de los bungalows de la playa? Quinton encendió una lámpara de petróleo y, haciendo un gesto vago hacia el deteriorado interior, murmuró sin excesiva convicción. ¿Estarán bien aquí? Al ver la expresión visiblemente disgustada de Judith, añadió. Bueno, no tenemos demasiados visitantes, ¿saben? Deje nuestro equipaje sobre la cama metálica. Judith se dirigió a la cocina, y Quinton señaló la maleta vacía. ¿Están ahí? Saqué del bolsillo dos fajos de billetes de a cien dólares y se los tendí. ¿La maleta es? ¿Para los restos? ¿Es lo bastante grande? Me miró, a la rojiza claridad de la lámpara de petróleo, como si nuestra presencia allí le desconcertara. Hubiera podido ahorrarse toda esta molestia, señor Groves. Hace un montón de tiempo que están ahí arriba, ¿sabe? Después del impacto. Una misteriosa razón le hizo dirigir una mirada fugaz a Judith. ¿Una caja de las usadas para guardar las piezas de un juego de ajedrez hubiera bastado? Cuando se fue, me reuní con Judith en la cocina, de pie ante el hornillo, con las manos apoyadas sobre una caja de latas de conserva, estaba mirando a través de la ventana todos aquellos detritos del cielo donde Robert Hamilton seguía girando todavía. Tuve la fugitiva sensación de que toda la tierra estaba recubierto de detritus, y que era precisamente allí, en Cabo Kennedy, donde habíamos hallado por fin la fuente. ¿Apoyé mis manos en sus hombros? ¿Por qué todo esto, Judith? ¿Por qué no regresamos a Tampa? Lo único que tendríamos que hacer sería volver otra vez dentro de diez días, cuando ya todo hubiera terminado. Se giró y frotó su chaqueta de ante, como si quisiera borrar la huella dejada por mis manos. Quiero estar aquí, Philip. ¿Por penoso que sea? ¿Acaso no puedes comprenderlo? A medianoche, cuando terminé de preparar nuestra parca cena, ella estaba de pie en lo alto de la pared de hormigón del silo de fermentación. Los tres cazadores terrestos, sentados sobre el asiento trasero de coche, la contemplaban sin moverse, con sus manos llenas de cicatrices parecidas a llamas en medio de la noche. A las tres de la madrugada, mientras permanecíamos tendidos en la estrecha cama, inmóviles, sin dormir, Valentina Procrona regresó del cielo. Realizó su última vuelta en un esplendoroso catafalco de aluminio incandescente de casi 300 metros de longitud. Cuando salí, los cazadores de reliquias ya no estaban allí. Los vi correr entre las tunas, saltando como liebres por encima de los neumáticos viejos y de la chatarra. ¿Volví a entrar en la habitación? ¿Está llegando, Judith? ¿Quieres verla? Con sus rubios cabellos sujetos con un pañuelo blanco, tendida boca arriba sobre la cama, contemplaba fijamente el resquebrajado yeso del techo. Poco después de las cuatro, mientras yo permanecía sentado a su lado, un resplandor fosforestente inundó la olla. A lo lejos resonaron una serie de explosiones que atronaron a lo largo de la muralla de dunas. Se encendieron algunos proyectores, seguidos por el estruendo de motores y sirenas. Los cazadores de reliquias regresaron al amanecer, con sus destrozadas manos envueltas en vendajes hechos a toda prisa, arrastrando su botín. Tras aquel melancólico ensayo general, Judith pareció ser presa de una febril actividad tan inesperada como repentina, como si preparara la casa para alguna visita. Colgó las cortinas y barrió las dos habitaciones con un meticuloso cuidado. Incluso le pidió a Quinton un producto para brillantar el suelo. Durante horas, sentada frente al tocador, cepillaba sus cabellos, probando uno tras otro nuevos peinados. La observé varias veces palpando sus hundidas mejillas, como buscando en ellas los contornos de un rostro que había desaparecido hacía 20 años. Cuando hablaba de Robert Hamilton, parecía tener miedo de parecerle demasiado vieja. En otras ocasiones lo evocaba como si él fuese un niño, el hijo que no habíamos podido tener tras su aborto. Aquellos papeles contrapuestos se iban encadenando como las peripecias de un psicodrama íntimo. Sin embargo, y sin saberlo, ambos utilizábamos a Robert Hamilton desde hacía años, cada uno por distintas razones personales. Esperando su regreso con la certeza de que, después, Judith ya no tendría a nadie más hacia quien volverse excepto a mí, yo esperaba y callaba. Durante todo aquel tiempo, los cazadores de reliquias trabajaban sobre los restos de la cápsula de Valentina Procrovna, la deformada porcelana térmica, el chasis de la unidad telemétrica, varias cajas de película en las que había quedado registrada la colisión y la muerte de la cosmonauta, si la película estaba intacta, recibirían elevados precios por ellas, los cines clandestinos de Los Ángeles, Londres y Moscú se disputarían aquellas imágenes de violencia y horror que crisparían a sus públicos. Al pasar ante la cabina adyacente a la nuestra, vi un plateado traje espacial desgarrado cuidadosamente extendido sobre dos asientos de coche. Quinton y sus compañeros, con los brazos metidos en las mangas y las perneras de la escafandra, me miraron con una expresión estática en sus ojos. Una hora antes del amanecer fui despertado por el ruido de motores procedentes de la playa. Los tres cazadores de reliquias estaban escondidos tras el silo, con sus crispados rostros iluminados por sus lámparas frontales. Un largo convoy de camiones y de semitractores evolucionaba por el área de lanzamiento. Algunos soldados saltaron de sus vehículos y empezaron a descargar tiendas y material. ¿Qué están haciendo? Le pregunté a Quinton. ¿Acaso nos están buscando? El hombre colocó una costurada mano formando visera sobre sus ojos. ¿Es el ejército? Dijo con voz insegura. ¿Quizás estén de maniobras? ¿Es la primera vez que veo al ejército aquí? ¿Y Hamilton? Murmuré, aferrando su descarnado brazo. ¿Estás seguro de qué? Me apartó con un gesto irritado que revelaba su inquietud. ¿Seremos los primeros? ¿No se preocupe? ¿Va a llegar antes de lo que ellos creen? Como profetizará Quinton, Robert Hamilton emprendió su último descenso dos noches más tarde. Lo vimos surgir de entre las estrellas y efectuar su última pasada. Reflejado miles de veces en los cristales de los coches apilados, su cápsula llameó entre la vegetación que nos rodeaba. Una difusa estela plateada dejó un fantasmagórico rastro a su paso. ¿Se produjo una repentina y febril actividad en el campamento militar? ¿Los haces luminosos de los faros se entrecruzaron sobre las pistas de hormigón? En contra de la opinión de Quinton, yo había comprendido que no se trataba de maniobras. Sino que los soldados estaban allí preparándose para el aterrizaje de la cápsula de Robert Hamilton. Una docena de semitractores patrullaban entre las dunas, incendiando los bungalows abandonados y aplastando las viejas carcasas de los automóviles. Equipos especializados reparaban la verja y reemplazaban los elementos de señalización desmantelados por los cazadores de reliquias. Robert Hamilton apareció por última vez un poco después de medianoche, a una elevación de 42 grados noroeste, entre la lira y Hércules. Judith se levantó de un salto y lanzó un grito. Al mismo instante, un gigantesco dardo de claridad desgarró el cielo. El deslumbrante halo que no dejaba de aumentar de tamaño se precipitaba sobre nosotros como un gigantesco cohete luminoso, mostrando el paisaje hasta sus más mínimos detalles. Señora Groves Quinton se lanzó sobre Judith, que echaba a correr hacia el satélite en caída libre, y la tiró de bruces al suelo. A 300 metros, en la cúspide de una duna, se erguía la aislada silueta de un semitractor, el llamear del meteoro ahogaba sus luces de posición. La cápsula incandescente, el atao del astronauta muerto, pasó sobre nuestras cabezas con un sordo y metálico suspiro, haciendo llover gotas de metal derretido. Al cabo de unos segundos, mientras yo me protegía los ojos, una columna de arena surgió tras de mí, y un chorro de polvo se elevó hacia el cielo en medio de la noche, como un inmenso espectro hecho de huesos pulverizados. El sonido del impacto repercutió de duna en duna. Cerca de las rampas se elevaron llamaradas allá donde caían fragmentos de la cápsula. Un sudario de gases fosforescentes flotaba centelleando en el aire. Judith corría a toda velocidad, pisándoles los talones a los cazadores de reliquias, cuyas luces zigzagueaban. Cuando los alcancé, los últimos braseros provocados por la explosión morían entre las instalaciones. La cápsula había aterrizado al lado de las antiguas rampas del cohete Atlas, excavando un pozo poco profundo de unos 50 metros de diámetro, cuyas paredes estaban sembradas de puntos de luz que brillaban como ojos que se fueran cerrando lentamente. Judith corría en todos sentidos, escarbando entre los restos de metal aún incandescentes. Alguien me empujó. Quinton y sus hombres, con sus requemadas manos cubiertas de cenizas calientes, me rebasaron. Corrían como locos, con una luz salvaje brillando en sus ojos. Mientras nos alejábamos a toda velocidad de los proyectores que taladraban las tinieblas, me giré hacia la playa. Una pálida luminosidad plateada envolvía las instalaciones. Aquella nube resplandeciente fue arrastrada hacia lo lejos, como un fantasma moribundo, en dirección al mar. Al amanecer, mientras los motores gruñían y resoplaban entre las dunas. ¿Recogimos los restos de Robert Hamilton? Quinton entró en nuestra casa y me tendió una caja de zapatos. Judith, en la cocina, se secó las manos con un pañuelo. Tomé la caja. ¿Es todo lo que han encontrado? ¿Es todo lo que había? Si quiere puede ir a mirar usted mismo. ¿Está bien? ¿Nos iremos dentro de media hora? ¿Agitó la cabeza? ¿Imposible? ¿Están por todas partes? Si se mueven nos descubrirán. Espero a que yo alzara la tapa de la caja, hizo una mueca, y salió al exterior. ¿Nos quedamos allí otros cuatro días? El ejército rastreaba las dunas. Día y noche, los semitractores cruzaban entre los bungalows y los coches abandonados. En una ocasión, mientras espiaba la danza de vehículos desde detrás de una torre de aguas, un semitractor y dos jeeps llegaron a menos de 400 metros de nuestra olla. Solo el olor de los hilos de sedimentación y el mal estado de las calzadas de hormigón les impidieron acercarse más. Durante todo aquel tiempo, Judith permaneció sentada en la habitación, con la caja de cartón posada sobre su regazo. No decía nada, como si ni yo ni el basurero de Cabo Kennedy le interesáramos ya. Se peinaba con gestos mecánicos, se maquillaba y volvía a maquillarse una y otra vez, incansablemente. Al segundo día, me reuní con ella tras ayudar a Quinton a enterrar sus cabañas en la arena hasta las ventanas. Estaba de pie junto a la mesa. La caja estaba abierta. En medio de la mesa estaban apilados una serie de bastoncillos carbonizados, como si hubiera estado intentando encender un fuego. Comprendí bruscamente que así había sido. Mientras removía las cenizas con sus dedos, vi asomar un fragmento de caja torácica. Una mano y una clavícula. Ella me miró con aire aturdido. Están negros, dijo. La tomé en brazos y la obligué a tenderse en la cama. Me tendí a su lado. ¿Fragmentos de órdenes amplificadas por los altavoces y cuyo eco era retransmitido por las dunas golpeaban contra los cristales? Ahora podemos irnos, dijo Judy cuando la columna de soldados se hubo alejado. Un poco más tarde, cuando ya no haya nadie, dije yo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Enterrarlo? En cualquier lugar, ya no tiene importancia. Parecía haber recuperado finalmente la tranquilidad. Me dedicó una breve sonrisa, como admitiendo que aquella macabra comedia por fin había terminado. Sin embargo, una vez hube colocado de nuevo los huesos en la caja de zapatos y recuperado las cenizas de Robert Hamilton con ayuda de una cucharilla de postre, tomó de nuevo la caja de cartón y se la llevó a la cocina cuando fue a preparar la cena. La enfermedad apareció al tercer día. Tras una larga y agitada noche, encontré a Judy peinándose ante el espejo. Tenía la boca abierta, como si sus labios estuvieran impregnados de ácido. Cuando se sacudió la falda para eliminar los cabellos que habían caído en ella me sorprendí ante la leprosa blancura de su rostro. Me levanté a duras penas, me dirigí pesadamente a la cocina, y me quedé contemplando el pote lleno de café frío. Sentía un cansancio indefinible, parecía como si mis huesos se hubieran reblandecido, estaba estenuado. Mi cuello y hombros estaban llenos de cabellos. Judy se acercó a mí con paso vacilante. Philip. ¿Te encuentras mal? ¿Qué es esto? El agua, murmuré. Vacié el café en la fregalera y me apreté la garganta. ¿Debe estar contaminada? ¿Podemos irnos ya? Se llevó una mano a la frente y, con sus uñas quebradizas, se arrancó un mechón de cabellos color ceniza. Philip. Por el amor del cielo. Se me está cayendo todo el cabello. Ambos nos sentíamos incapaces de comer nada. Tras forzarme a tragar un poco de carne fría, tuve que salir a vomitar fuera de la cabaña. Quinton y sus hombres estaban agachados junto al silo. Me acerqué a ellos y tuve que apoyarme contra la carcasa del satélite meteorológico para mantener el equilibrio. Quinton se acercó a mí. Cuando le dije que era probable que los depósitos de agua estuvieran contaminados, sus acerados e inquietos ojos de pájaro se me quedaron mirando fijamente. Una hora más tarde se habían ido todos. A la mañana siguiente, nuestro último día en aquel lugar, nuestro estado empeoró. Judith, temblando bajo su chaqueta de ante, permaneció tendida en la cama. Con la caja de zapatos sujeta entre sus brazos, yo pasé horas enteras buscando agua potable en los bungalows. Mi agotamiento era tal que tuve que trabajar lo indecible para alcanzar el borde opuesto de la olla. Las patrullas militares no habían estado nunca tan cerca, podía oír el sonido de los semitractores cuando cambiaban de marcha, los ladridos de los altavoces martilleaban mi cráneo como puños de acero. Mientras miraba a Judith a través de la puerta abierta, algunas palabras llegaron hasta mi conciencia. Zona contaminada, evacúen, radiactividad. Fui junto a Judith y le arranqué la caja de las manos. Philip, me miró con expresión abatida, devuélvemela, su rostro era una máscara botagada, manchas lívidas marcaban sus muñecas, su mano izquierda se tendió hacia mí como la garra de un cadáver, agité rabiosamente la caja, en su interior, los huesos entrechocaron, maldita sea, es esto, no comprendes, no comprendes por qué estamos enfermos, ¿dónde están los demás, Philip? El viejo, los otros, ve a buscarlos, diles que nos ayuden, se han ido, ayer, ya te lo dije, dejé caer la caja de cartón sobre la mesa, la tapa se abrió, dejando escapar un fragmento de caja torácica, las costillas parecían un manojo de ramas secas, Quinton sabía que era lo que pasaba, el por qué el ejército estaba aquí, intentó prevenirnos, ¿Qué quieres decir? se hirguió, parecía como si tuviera que esforzarse para mantener su visión clara, no hay que dejarles que se lleven a Robert, entiérralo en cualquier parte, ya vendremos a buscarlo en otra ocasión, Judith me incliné sobre la cama, ¿acaso no te das cuenta? había una bomba a bordo, Robert Hamilton llevaba consigo en su cápsula un proyectil atómico, me acerqué a la ventana y aparté las cortinas, ¿Ha sido una buena broma? ¿20 años aguantando porque no podía tener la certeza? ¿Philip? ¿No te preocupes? ¿Yo también lo utilicé? ¿Creía que sólo él podía permitirnos continuar? Y, durante todo este tiempo, él ha estado esperando ahí arriba la hora de arreglar cuentas con nosotros, un tubo de escape petardeó en el exterior, un semitractor, en cuyas puertas y capota había pintada una enorme cruz roja, apareció en el borde de la olla, dos hombres vestidos con trajes protectores saltaron al suelo, esgrimían contadores Beiger, Judith, antes de que se nos lleven, dime, nunca te lo he preguntado, sentada en la cama, Judith acariciaba distraídamente los cabellos esparcidos sobre la almohada, la mitad de su cráneo estaba casi desnudo, miraba como sin ver sus manos de epidermis cada vez más pálida y desprovistas casi de fuerza, nunca había visto en su rostro aquella expresión, la rabia sorda que engendra la traición, cuando sus ojos se posaron en mí y en los huesos esparcidos sobre la mesa, supe finalmente la respuesta a mi pregunta. Volando en sueños a Wake Island El sueño en el que Melville volaba a Wake Island, una desesperada ambición, dadas todas sus desventajas, volvió a cobrar vida cuando encontró el avión estrellado sepultado en las dunas, encima de la casa de playa. Hasta entonces, durante esos primeros tres meses en el abandonado centro turístico construido entre las lomas de arena, su obsesión con Wake Island se basaba en poco más que una gastada colección de fotos de ese atolón del pacífico, en unos pocos recuerdos vagos de sus inmensas pistas de cemento y en una incumplida visión de sí mismo al mando de un avión liviano, volando sin parar hacia el oeste, sobre el mar abierto, con el descubrimiento del bombardero estrellado en las dunas. ¿Todo había cambiado? En vez de dedicarse a vagar sin rumbo por la playa, o a mirar desde el balcón los interminables bancos de arena que se extendían hacia el mar durante la marea baja, Melville empleaba ahora todo su tiempo en desenterrar el avión de las dunas. Anuló las partidas de ajedrez con el Dr. Lane, su único vecino en el centro turístico vacío. Se acostaba antes de que empezaran los programas de televisión y estaba en pie a las 5, arrastrando las palas y las cuerdas por la arena hacia el lugar de la excavación. La actividad le sentaba bien a Melville, pues lo distraía de las fuertes jaquecas que tenía de vez en cuando. Esos recuerdos del prolongado tratamiento de Electroshock lo inquietaban más de lo que había supuesto. Con esa inequívoca advertencia de que en los márgenes de su mente esperaban para reconstituirse los elementos de un mundo menos agradable. El sueño en el que huía a Wake Island era una especie de brújula, pero el descubrimiento del avión estrellado le dio la oportunidad de comprometer todas sus energías y, con suerte, mantener a raya esas jaquecas. Había varios aviones de guerra enterrados cerca del centro turístico. Durante las caminatas por los bancos de arena buscando, como creía el Dr. Lane, especímenes de biología marina, Melville encontraba a menudo pedazos de cazas tanto aliados como enemigos derribados sobre el canal. Oxidados bloques de motores y partes de recámaras de cañones brotaban de la arena. De alguna manera sacados a la superficie por la acción del mar, y luego volvían a hundirse sin dejar rastro. En el verano, durante los fines de semana, algunos cazadores de recuerdos y entusiastas de la Segunda Guerra Mundial revolvían la arena, y de vez en cuando encontraban un motor o un ala completos. Como eran demasiado pesadas para moverlas, dejaban esas reliquias donde estaban. Sin embargo, uno de los grupos de fin de semana, dirigido por un ex ejecutivo publicitario llamado Tenant, había encontrado un Messerschmitt 109 intacto enterrado en la arena apenas unas decenas de centímetros. A un kilómetro de distancia, los integrantes del grupo estacionaron los coches deportivos en el fondo del camino debajo de la casa de Melville y partieron con sofisticados gatos y aparejos en una DKW reacondicionada. Melville notó que Tenant era normalmente receloso y reservado con los visitantes que se acercaban al Messerschmitt, pero el publicitario estaba claramente fascinado por ese solitario vecino del centro turístico que se pasaba el tiempo deambulando entre los escombros de la playa. Le ofreció a Melville la oportunidad de mirar el avión. Fueron en el coche por la arena húmeda hasta donde estaba el caza. Un saurio alado dentro de su muro de contención de hierro galvanizado a pocos centímetros de la superficie de arena. Tenant ayudó a Melville a bajar a la oscurecida cabina, una experiencia que rápidamente le causó la primera ausencia. Más tarde, después que Tenant y sus colaboradores lo llevaron de vuelta a la casa, Melville estuvo durante horas sentado, masajeándose los brazos y las manos, incómodamente consciente de ciertas habilidades digitales complejas que quería olvidar pero que empezaban a reafirmarse de maneras inesperadas. El solano de Leing, con sus contraventanas y cuadrantes, con su interior de cápsula, lo inquietaba aún más que la cabina del 109, por impresionante que fuera el hallazgo. La oxidada armazón del caza de la Segunda Guerra Mundial resultaba insignificante comparada con el descubrimiento de Melville. Hacía algún tiempo que era consciente de la presencia del bombardero, o al menos de una estructura mecánica grande. Al principio, mientras caminaba entre las dunas sobre la casa de playa en el aire templado de las tardes, había estado demasiado preocupado por la tarea de instalarse en un centro turístico desierto, y sobre todo por el hecho de no hacer nada. A pesar de las horas interminables que había pasado en el gimnasio del hospital después del accidente de aviación, durante su larga convalescencia se encontró con que el esfuerzo de caminar por la arena espesa pronto lo agotaba. Pero en esta etapa tenía otras cosas en que pensar. Al llegar al centro turístico se había puesto en contacto con el Dr. Ling, siguiendo las instrucciones que los encargados de la asistencia postoperatoria en el hospital le habían dado, con la esperanza de que el médico lo siguiese a todas partes. Pero no sabía si deliberadamente, Ling no había mostrado un interés especial por Melville, ese expiloto que había aparecido irreflexivamente en el pueblo en un coche de lujo y se movía ahora inquieto por el solario como si anduviera persiguiendo una rata cromada. Ling trabajaba en el laboratorio del Consejo de Investigación Científica, a 8 kilómetros de la costa, y valoraba sin duda la intimidad del solario prefabricado que había montado en el banco de arena en el extremo sur del centro turístico. Saludó a Melville sin hacer ningún comentario. Le entregó las llaves de la casa y dejó que se las arreglase por su cuenta. Esta falta de interés fue un alivio para Melville, pero al mismo tiempo hizo que se enfrentara consigo mismo. Había llegado con dos maletas, una llena de ropa recién comprada y nada familiar, la otra con las radiografías de la cabeza que le habían sacado en el hospital y las fotografías de Wake Island. Las placas se las pasó al Dr. Ling, que las levantó a la luz y escrutó esos negativos del cráneo de Melville como si fuera a señalar en ellos algún error de construcción. Las fotografías de Wake Island se las devolvió sin ningún comentario. Había reunido esas ilustraciones del atolón del Pacífico, con sus enormes pistas de aterrizaje. A lo largo de los meses anteriores, durante su convalescencia en el hospital se había hecho miembro de una sociedad de conservación de la fauna, aparentemente en apoyo de la campaña para salvar de la extinción al albatros de Wake Island, decenas de miles de esos pájaros idiotas anidaban en los extremos de las pistas, y se levantaban en bandadas enormes que atravesaban la trayectoria de los aviones de pasajeros en el momento del despegue. El verdadero interés de Melville había estado en la propia isla, una base aérea de la Segunda Guerra Mundial y ahora punto de reabastecimiento de combustible para los aviones que atravesaban el Pacífico. La combinación de arena sucia y cemento, las casuchas metálicas que se oxidaban junto a las pistas. La completa reducción psicológica de ese paisaje artificial eran para él una verdadera obsesión, poderosa aunque ambigua. A pesar de ese aislamiento árido y oceánico, la Wake Island de la mente de Melville pronto se convirtió en una zona de intensas posibilidades. Soñaba con volar hasta allí en un avión liviano, saltando de isla en isla a través del Pacífico. ¿Sabía que una vez que aterrizase se le irían las jaquecas para siempre? Lo habían licenciado de la Fuerza Aérea en circunstancias confusas. Y durante su convalescencia después del accidente a los psiquiatras militares les había encantado desempeñar su papel en lo que pronto resultó ser una mal ensayada conspiración de silencio. Cuando les dijo que había alquilado una casa a un médico en ese abandonado centro turístico, y que tenía la intención de vivir allí durante un año con los sueldos atrasados, ¿les alivió verlo irse con las radiografías de la cabeza y las fotografías de Wake Island? ¿Pero por qué Wake Island? Le preguntó el Dr. Leng en la tercera noche de ajedrez. Señaló las ilustraciones que Melville había sujetado en la chimenea, y los resúmenes técnicos que documentaban generosamente la geología, la cantidad de lluvia, la sismología, la flora y la fauna. ¿Por qué no Guam, o Midway, o la cadena hawaiana? ¿Midway habría estado bien, pero ahora es una base naval? ¿Dudo que me hubiesen permitido aterrizar? De todos modos, la atmósfera es mala. Discutir los méritos comparativos de diversas islas del Pacífico siempre estimulaba a Melville, y le alimentaba esa poderosa tendencia a reinventarse sus propias mitologías. Juan tiene 70 kilómetros de largo y está cubierta de montañas y selva espesa, Nueva Guinea en miniatura. Las islas Awaiana son un suburbio costero de Estados Unidos. Solo Wake posee tiempo verdadero. ¿Se crió en el lejano oriente? ¿En Manila? ¿Mi padre tenía allí una empresa testil? ¿Entonces la zona del Pacífico tiene un atractivo especial para usted? ¿Hasta cierto punto? ¿Pero Wake está muy lejos de las Filipinas? ¿Ling nunca preguntaba si Melville había estado realmente en Wake Island? ¿Era evidente que la visión en la que Melville volaba a ese remoto atolón del Pacífico tenía pocas probabilidades de concretarse fuera de su propia cabeza? ¿Pero entonces Melville tuvo la buena suerte de descubrir el avión enterrado en las dunas? Cuando la marea subía, cubriendo la arena, Melville se veía obligado a caminar entre las dunas encima de la casa. Empujados y modelados por el viento, los contornos variaban de un día a otro. Pero una tarde Melville notó que una parte de debajo de la cresta era de borde rectilíneo, indicando que debajo de la arena había alguna estructura artificial, tal vez el techo de un granero o de un cobertizo metálico para botes. Fastidiado por el familiar zumbido de un avión monomotor que salía del aeropuerto de aparatos livianos detrás del pueblo, Melville trepó hasta la cresta por la arena cada vez más suelta y se sentó en el saliente horizontal que corría entre las matas hermosas. El avión, un Cessna de propiedad privada, voló desde el mar directamente hacia él, se ladeó abruptamente y dio una vuelta allí arriba. La piloto, una dentista y entusiasta de la aviación de poco más de 30 años. Sentía curiosidad por Melville desde hacía algún tiempo, el zumbido blando de su aparato dividía eternamente el cielo sobre la cabeza de él. A menudo, cuando Melville caminaba por la arena a 400 metros de la orilla, ella pasaba volando por encima, tocando casi con las ruedas la arena chorreante, acelerando el motor como si tratara de meterle algo a él en la cabeza. La mujer parecía probar distintos tipos de tanque auxiliar de carburante. De vez en cuando la veía conducir el sedán norteamericano por las desiertas calles del pueblo hacia el campo de aviación. Por alguna razón, el ruido de ese avión liviano empezaba a inquietarlo. Como si detrás de una oscura cortina le estuvieran cambiando de lugar el mobiliario cerebral, el Cessna dio una vuelta sobre él como un pájaro torpe e incansable. Tratando de parecer ocupado en su estudio de la ecología de la playa, Melville apartó la arena que tenía entre los pies. Sin darse cuenta, había destapado parte de una pieza metálica gris, remachada, la cáscara de una muy conocida estructura aerodinámica. Se levantó y se puso a trabajar con las dos manos, dejando pronto al descubierto el inconfundible perfil de una curvatura de plano aerodinámico. El Cessna había desaparecido, llevándose a la dentista de regreso a la pista de aterrizaje. Melville se había olvidado de ella mientras sacaba la pesada arena. Empujando la playa abajo entre las dunas, aunque estaba casi agotado, siguió limpiando la punta del ala de estribor que ahora emergía de la duna. Se quitó la chaqueta y apartó los gruesos granos blancos hasta que por fin aparecieron las insignias de combate, la estrella y las barras de un blasón de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Como supo unos minutos más tarde, había descubierto un B-17 intacto de tiempos de guerra. Dos días después, tras un esfuerzo sostenido, había cavado varias toneladas de arena dejando a la vista la mayor parte del ala de estribor, la cola y la torreta trasera. El bombardero casi no había sufrido daños. Melville supuso que el piloto se había quedado sin combustible mientras cruzaba el canal y trató de aterrizar en la arena con la marea baja, no logró hacerlo en la superficie húmeda y terminó arrastrándose por las dunas. Totalmente inservible, la fortaleza había sido abandonada, y pronto la habían cubierto las dunas movedizas. El pequeño centro turístico había crecido, florecido brevemente y decaído sin que nadie se diera cuenta de que en la cresta de arena, a 100 metros detrás del pueblo, había una reliquia de la Segunda Guerra Mundial. De manera sistemática, Melville se organizó en la tarea de sacar, y luego renovar, ese antiguo bombardero. Trabajando solo, calculó que le llevaría tres meses desenterrar el avión, y dos años más desmontarlo y reconstruirlo a partir de cero. Seguía teniendo una vaga idea de cómo enderezar las deformadas paletas de la hélice y cómo reemplazar los motores Bright Cyclone, pero ya imaginaba la rampa de tierra y arena reforzada con guijarros que construiría con una moto niveladora desde la cresta de las dunas hasta la playa. Cuando se retiraba el mar, después de un largo día de fines del verano, la arena a lo largo de la línea de la madea era lisa y dura. ¿Poca gente iba a mirarlo? Tenhanst, el ex publicista que dirigía el grupo encargado de sacar el Messerschmitt, iba por la arena y observaba filosóficamente las alas y el fuselaje de la fortaleza que iba quedando al descubierto. Ninguno de los dos hablaba con el otro. Melville sabía que ambos estaban ocupados en cosas más importantes. Al atardecer, mientras Melville estaba todavía trabajando en el avión, el Dr. Link salió del solario y caminó por la playa. Subió a las dunas cubiertas de sombras y miró como Melville limpiaba la arena de la torreta delantera. ¿Y la carga de bombas? Preguntó. ¿No me gustaría nada ver todo el pueblo arrasado? ¿Son restos que el gobierno ha abandonado oficialmente? Melville señaló la desmontada torreta de las ametralladoras. ¿Han sacado todo, incluso las ametralladoras y el visor de bombardeo? Creo que no represento ningún peligro para usted, doctor. Hace 100 años usted estaría desenterrando un diplodocus de un acantilado de Creta. Comentó Link. El Cessna daba una vuelta sobre el banco de arena en el extremo sur del pueblo, regresando tras un ejercicio de navegación. Si tiene ganas de volar, quizás Helen Wintrop lo lleve de copiloto. El otro día me preguntó algo sobre usted. ¿Piensa batir el récord de vuelo en avión monomotor a Ciudad del Cabo? Esta noticia despertó la curiosidad de Melville. Al día siguiente, mientras trabajaba en el sitio de la excavación, estuvo atento al ruido del motor del Cessna. La imagen de esa mujer decidida, preparándose para un vuelo solitario sobre África, probando el aparato en ese campo de aviación abandonado junto a las dunas. ¿Coincidía notablemente con su propio sueño de volar a Wake Island? Sabía muy bien que la vieja fortaleza que laboriosamente desenterraba de las dunas no saldría nunca de su percha sobre la cresta, y mucho menos despegaría de la playa. Pero el avión de la mujer era una alternativa factible. Melville ya proyectaba mentalmente una ruta, calculando la capacidad de aquellos tanques auxiliares y los puntos de reabastecimiento en las Azores y en Terranova. Temiendo que ella pudiera irse sin él, decidió abordarla directamente. Salió en coche por las desiertas calles del pueblo, tobló por el camino sin asfaltar que llevaba al campo de aviación y se detuvo junto al sedán norteamericano de la mujer, el Cessna, con las cubiertas de los motores quitadas. ¿Estaba al final de la pista? ¿Trabajaba sobre un banco en el hangar, soldando las partes de un depósito de combustible? Al acercarse Melville, la mujer apagó el soplete y se quitó la máscara, protegiéndose el rostro inteligente con las manos. ¿Veo que estamos metidos en una carrera por ver quién salía antes de aquí? Gritó ella, tranquilizadora, cuando él se detuvo en la entrada del hangar. ¿El Dr. Leing me dijo que usted sabría cómo reforzar esos tanques de combustible? Para Melville, la nerviosa sonrisa de la mujer disimulaba una compleja metáfora sexual. Desde el comienzo, Melville dio por sentado que ella abandonaría el plan de volar a Ciudad del Cabo y que en cambio se embarcaría en un vuelo alrededor del mundo con el decopiloto. Describió a grandes rasgos el posible vuelo hacia el oeste, calculando cuánto menos combustible tendrían que llevar para compensar el peso de él. Le mostró sus diseños de la estructura y los refuerzos de las alas que sostendrían los tanques auxiliares. Melville, voy a volar a Ciudad del Cabo, dijo ella con voz cansada. ¿Me ha llevado años organizar esto? ¿Ni hablar de ir a otra parte? ¿Tú estás obsesionado con esa isla absurda? Ya entenderás cuando lleguemos allí. Le aseguró Melville. ¿No te preocupes por el avión? ¿Después de Wave seguirás por tu cuenta? ¿Quitaré los tanques y todos esos refuerzos? ¿Piensas quedarte en Wake Island? Helen Wintrop parecía poco convencida de la seriedad de Melville, como si estuviera oyendo a un paciente demasiado entusiasta que le describía el detallado tratamiento dental en el que había puesto todo su empeño. ¿Quedarme allí? Por supuesto. Melville merodeaba junto al aparador de la casa de playa, palmeando la hilera de fotografías. Mira esas pistas de aterrizaje, todo está allí. Un aeropuerto grande como el de Wake es una zona de tremendas posibilidades. Por cierto un sitio no de fines sino de comienzos. Helen Wintrop, mirando a Melville tranquilamente, no dijo nada, ya no dormía en el hangar del campo de aviación, y durante las visitas de fin de semana se quedaba en la casa de playa de Melville. Como necesitaba la ayuda de él para aumentar la autonomía de vuelo del Cessna, y para reducir las escalas de reabastecimiento con las demoras consiguientes, le soportaba la impaciencia y el entusiasmo casi infantiles. ¿Y solo le preocupaba la creciente dependencia de él? Helen lo escuchó durante horas mientras trabajaba en el Cessna, describiendo las pistas de aterrizaje de la isla. No obstante, tenía cuidado de no dejarlo solo con las llaves de encendido. Mientras ella se iba a ejercer su profesión de dentista, Melville volvía a las dunas y seguía desenterrando el bombardero estrellado. Las alas de babor y estribor estaban ahora al descubierto, y pronto lo estuvo la parte superior del fuselaje. ¿Dedicaba los fines de semana a preparar el Cessna para el largo viaje hacia el oeste? A pesar de su excitabilidad, del estado de euforia provocado por el inminente cumplimiento del sueño de volar a Wake Island. Sus planes de navegación y la modificación estructural del Cessna fueron cuidadosa y profesionalmente ejecutados. Ni siquiera las intensas jaquecas que comenzaban a molestar el sueño de Melville consiguieron mellar su buen humor. Suponía que las tensiones de su relación con esa aviadora demasiado seria le habían sacado a la superficie de la mente algunos fragmentos del pasado, pero luego supo que esos elementos de una pesadilla no olvidada le habían sido sugeridos por los aviones que brotaban saliendo de todas partes a su alrededor, el Cessna de Helen Wintrop, la fortaleza que él estaba sacando a la luz, el ennegrecido Messerschmitt que el publicista arrancaba del lecho marino, Después que una tormenta perturbó el banco de arena, Melville salió al balcón de la casa a respirar el aire carbonatado, tratando de librarse de los inquietantes sueños que habían poblado la noche, un sistema de metáforas dementes. Delante de él, la superficie de la arena estaba cubierta por docenas de piezas de metal oxidado, partes de aviones arrancadas por la tormenta. Mientras Helen Wintrop miraba desde la ventana del dormitorio, él salió a la playa y caminó por la arena arrugada, contando los fragmentos de carburadores y colectores de escape, alerones y ruedas de cola esparcidos alrededor como si los hubiera dejado allí la menguante marea de sus sueños. Ya se acumulaban y lo rodeaban otros recuerdos, fragmentos que pertenecían sin duda a la vida de otro hombre. Detalles de la historia clínica de un paciente imaginario cuyo papel le habían impuesto mediante engaños y trampas. Mientras trabajaba en la fortaleza allá arriba entre las dunas, cepillando la arena de las paletas de los motores radiales, recordó otros aviones con los que había tenido alguna relación, vehículos sin alas. El bombardero estaba ahora completamente descubierto. Sabiendo que casi había terminado el trabajo, Melville abrió la portilla ventral detrás de la torreta delantera. Desde que había destapado la cabina del aparato, sentía la tentación de trepar por el roto parabrisas de estribor y sentarse a los mandos, pero la experiencia del Messersmith le aconsejaba prudencia. Sin embargo, ¿con Helen Wintrop estaría seguro? Tiró la pala y bajó por la arena hacia la casa. Helen, ven aquí, señaló con orgullo el avión destapado sobre la cresta, apoyado sobre la barriga como si estuviera en la punta de una rampa de despegue. Mientras Helen trataba de calmarlo, él la llevó cuesta arriba por las movedizas pendientes, aferrándose a la cuerda, al trepar por la portilla se volvió para mirar por última vez hacia el banco de arena, cubierto de oxidadas partes de aviones. Se abrieron paso dentro del fuselaje, alrededor de la plataforma de la torreta, pisando entre los restos de viejas herramientas, chalecos salvavidas y cajas de municiones. Después de todos sus esfuerzos, Melville veía el interior del fuselaje como una glorieta mágica, una gruta deslumbrante dentro de una máquina arcaica, sentado junto a Helen en la cabina. Contento de tenerla con él como la tendría cuando volaran a través del Pacífico, le mostró los mandos, moviendo los aceleradores y los volantes. Ahora, mezcla rica, carburador frío, preparado para el despegue. Mientras ella lo tomaba por los hombros, tratando de apartarlo de la cabina, Melville lo iriega o como los motores de la fortaleza arrancaban dentro de su cabeza. Como si mirara una película, recordó sus años de piloto militar de pruebas, y su única y fracasada misión como astronauta. Por un grotesco capricho del destino, le había tocado ser el primer astronauta que sufría un colapso mental en el espacio. Sus pesadillescas incoherencias habían perturbado a millones de telespectadores alrededor del mundo. Como si la aterradora imagen de un hombre que enloquece en el espacio hubiera activado un mecanismo disparador inmato enterrado desde hacía mucho tiempo. Luego, al atardecer, Melville se quedó junto a la ventana del dormitorio mirando el mar en calma que cubría los bancos de arena. Recordó como Helen Winthrop lo había dejado en la cabina y había corrido por la playa a buscar al Dr. Lange. Aunque cauteloso, el médico no había tenido más éxito al tratar con Melville que los doctores del Instituto de Medicina de la Fuerza Aérea que habían tratado de librarlo de la obsesión de que había visto una cuarta figura a bordo de la nave de tres tripulantes. Estaba seguro de que había matado a esa misteriosa figura. ¿Un hombre o un pájaro? ¿Habría también cometido el primer crimen del espacio? Después que lo liberaron decidió hacer un viaje alrededor del mundo exteriormente a Wake Island e interiormente a los planetas de su mente. Al terminar el verano y acercarse el momento de la partida Melville se vio obligado a renovar sus esfuerzos por desenterrar la fortaleza estrellada. Con el tiempo más frío, los vientos nocturnos empujaban la arena por encima de la cresta volviendo a cubrir el fuselaje. ¿El Dr. Leing lo visitaba más a menudo? Preocupado por el deterioro de Melville, miraba cómo luchaba contra las toneladas de arena. Melville, ¿se está agotando? Leing le sacó la pala y empezó a aparcar la arena. Melville se sentó en el ala. Ahora se cuidaba de no entrar nunca en la cabina. Del otro lado de los bancos de arena. Tenant y su equipo se iban por el invierno, y llevaban el M109 destartalado en dos camiones. Melville esperaba el día en que él y Helen Wintrop dejarían ese centro turístico abandonado y despegarían hacia el cielo occidental. Todas las ayudas radiales están listas, le dijo a ella el fin de semana anterior a la partida. Todo lo que necesitas ahora es archivar tu plan de vuelo. Helen Wintrop miró comprensiva a Melville que estaba junto a la chimenea. No soportaba los vómitos nerviosos de él y se había mudado de vuelta al hangar. A pesar de, o tal vez a causa de un breve enredo sexual, la relación de ellos era ahora casi prosaicamente neutra, pero Helen trataba de tranquilizarlo. ¿Cuánto equipaje tienes? ¿Todavía no has hecho las maletas? ¿No llevo nada, solo las fotografías? ¿No las necesitarás una vez que llegues a Wake Island? ¿Quizás? ¿Ahora son más verdaderas para mí de lo que jamás podría ser la isla? Cuando Helen Wintrop partió sin él, Melville se sorprendió pero no se decepcionó. Trabajaba arriba, en las dunas, cuando el Cessna, muy cargado, equipado con los tanques que él había instalado en las alas, despegó de la pista. Supo inmediatamente por el ruido del motor que ese no era un vuelo de prueba. Sentado en la torreta del techo de la fortaleza, miró como la dentista subía sobre los bancos de arena, giraba a la derecha, hacia el mar, y se iba a favor del viento sobre el canal. ¿Mucho antes de que se perdiera de vista, Melville la había olvidado? ¿Ya encontraría la manera de llegar solo a Pacífico? Durante las semanas siguientes pasó gran parte del tiempo refugiado debajo del avión, mirando como el viento volvía a soplar la arena sobre el fuselaje. Con la partida de Helen Wintrop pide el ejecutivo de publicidad llevándose el Messerschmitt. ¿Encontró que sus sueños se volvían cada vez más tranquilos y no le traían recuerdos de los vuelos espaciales? ¿A veces estaba seguro de que todo ese recuerdo de haberse adiestrado como astronauta era una fantasía, parte de un complejo sistema de ilusiones, una metáfora extrema de su verdadera ambición? ¿Esa convicción hizo que se sintiera mucho mejor físicamente, y que confiara más en sí mismo? ¿Hasta el momento en que el Dr. Link subió a las dunas a decirle que Helen Wintrop había muerto dos semanas después de estrellarse con el Cessna en el aeropuerto de Nairobi? ¿Melville se había recuperado lo suficiente como para sentir verdadero dolor durante varios días? ¿Fue en el coche hasta el campo de aviación y deámbuló por el hangar desierto? ¿Entre los bidones de aceite vacíos se veían rastros de la apresurada partida de Helen, una maleta con ropa y un juego extra de bengalas? ¿Melville regresó a las dunas y siguió desenterrando de la arena el bombardero estrellado, cuidando de no dejar demasiada superficie al descubierto? Aunque a menudo el húmedo aire invernal lo agotaba, se sentía cada vez más tranquilo, sostenido por el enorme bulto de la fortaleza, en cuya cabina no entraba nunca, y por el sueño en el que volaba a Wake Island? Vida y muerte de Dios Durante la primavera y el verano de 1980 comenzó a circular por el mundo un extraordinario rumor. Limitado a principio a los círculos gubernamentales y científicos de Washington, Londres y Moscú, pronto se extendió a África, a Sudamérica y al lejano oriente, y entre gente de todos los oficios, desde ganaderos australianos hasta anfitrionas de clubes nocturnos y corredores de la Bolsa de París. ¿Era raro el día en que el rumor no aparecía en la primera plana de por lo menos una docena de periódicos a lo largo y a lo ancho del mundo? En unos cuantos países, Canadá y Brasil especialmente, la persistencia del rumor provocó un peligroso descenso de los precios de los productos. ¿Y los gobiernos del momento desmintieron con firmeza la noticia? En la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general designó un comité de prominentes científicos, teólogos e importantes hombres de negocios con el único propósito de contener la excitación que hacia fines de la primavera comenzaba a generar el rumor. Esto, desde luego, terminó de convencer a todo el mundo de que algo de trascendencia universal sería pronto revelado. Por una vez, los gobiernos de Occidente fueron ayudados por la actitud comprensiva de la Unión Soviética y de países como Cuba, Libia y Corea del Norte, que en el pasado se habrían aprovechado de la menor ventaja que les ofreciese el rumor. Pero ni siquiera esto logró impedir serios estallidos de malestar industrial y de ventas provocadas por el pánico. Millones de libras fueron retiradas de la Bolsa de Londres tras el anuncio de que el arzobispo de Canterbury visitaría la Tierra Santa. Ah, una plaga de absentismo recorrió el mundo, al amparo del rumor. En zonas tan alejadas entre sí como las plantas automotoras de Detroit y las fundiciones de acero del RUR, poblaciones completas de obreros perdieron todo interés en sus trabajos y salieron por las puertas de las fábricas mirando afablemente hacia el cielo despejado. Por fortuna, los efectos del rumor eran casi siempre pacíficos y no violentos. En el Oriente Medio y en Asia, donde confirmó creencias ya arraigadas durante siglos, la noticia apenas despertó interés, y sólo en los círculos gubernamentales y científicos más sofisticados produjo una cierta conmoción. Sin duda, donde más sensación causó la noticia fue en Europa Occidental y en Norteamérica. Irónicamente, donde más círculo fue en esos dos países, Estados Unidos y Gran Bretaña, que durante siglos habían alegado basar sus respectivas sociedades en los ideales expresados por el rumor. Durante ese periodo sólo una institución se mantuvo alejada de todas las especulaciones. Las iglesias y las confesiones religiosas del mundo, esto no significa de ningún modo que fuesen hostiles o indiferentes, pero su actitud indicaba una cierta cautela, sino una clara ambivalencia. Aunque mal podían negar el rumor, sacerdotes y clérigos de todas partes recomendaban una debida prudencia en las mentes de sus fieles, el rechazo de conclusiones demasiado apresuradas. Sin embargo, pronto tuvo lugar un notable e inesperado acontecimiento. En una declaración solemne, representantes de las creencias religiosas más importantes del mundo, reunidos simultáneamente en Roma, la Meca y Jerusalén declararon que por fin habían decidido abandonar sus rivalidades y diferencias. Ahora se unirían en una iglesia nueva y más grande que se llamaría Asamblea de las Religiones Unidas, de carácter internacional e intersectario, que contendría los elementos esenciales de todos los cregos en una sola fe unificada. La noticia de ese extraordinario acontecimiento obligó al fin a los gobiernos del mundo a tomar una decisión. El 28 de agosto se celebró una reunión plenaria de las Naciones Unidas, tras una fanfarria publicitaria que excedió incluso todo lo conocido por esa organización. Hubo una asistencia sin precedentes de delegados de todas las naciones miembros. Mientras los comentaristas de un centenar de canales de televisión describían la escena a todo el mundo, un numeroso grupo de científicos, estadistas y eruditos, precedidos por representantes de la Asamblea de las Religiones Unidas, entraron en el edificio de las Naciones Unidas y ocuparon sus asientos. Al comenzar la reunión, el secretario de las Naciones Unidas invitó a hablar a una serie de prominentes científicos, encabezados por el director del radiotelescopio de Jodrell Bank, en Gran Bretaña, luego de un preámbulo en el que recordó la búsqueda científica del principio unificador que explicaría las incertidumbres y los caprichos de la naturaleza. Describió los notables trabajos de investigación llevados a cabo en años recientes con los telescopios de Jodrell Bank y de Arecibo, en Puerto Rico. Como en el caso del descubrimiento de la radiactividad, fundado en el conocimiento de que había partículas aún más pequeñas dentro del aparentemente indivisible átomo, esos dos gigantescos telescopios habían revelado que todas las radiaciones electromagnéticas contenían en realidad un sistema de vibraciones infinitamente más pequeñas. Esas ultramicroondas, como las llamaban, estaban presentes en toda la materia y en todo el espacio. No obstante, continuó diciendo el orador. Se había hecho un descubrimiento mucho más importante cuando se analizó la estructura de esas microondas con un ordenador. Ese intangible sistema electromagnético presentaba una inconfundible estructura matemática, compleja y siempre cambiante, con todos los atributos de la inteligencia. Para dar un solo ejemplo, reaccionaba según la conducta del observador, y era incluso sensible a pensamientos no expresados. Estudios exhaustivos del fenómeno confirmaron sin lugar a dudas que ese ser consciente, como se lo debía llamar, estaba presente en todo el universo. Más exactamente, era el auténtico sustrato del universo. El propio aire que respiraban en la sala de sesiones en ese momento, las mentes y los cuerpos de todos. Estaban formados por ese ser inteligente de dimensiones infinitas. Tras esa declaración, un profundo silencio recorrió la Asamblea General, y luego el mundo. En ciudades y pueblos de toda la Tierra las calles se vaciaron de tráfico, pues la gente estaba en sus casas, sentada en silencio ante el televisor. El secretario de las Naciones Unidas se levantó entonces y leyó la declaración firmada por 300 científicos y sacerdotes. Luego de dos años de las más rigurosas pruebas, la existencia de una divinidad suprema había sido demostrada sin la menor duda. La milenaria fe de la humanidad en un principio divino había sido finalmente confirmada por la ciencia, y con eso se abriría una nueva época en la historia del hombre. Al día siguiente, los diarios del mundo ensayaron un centenar de variantes del mismo titular. Dios existe. Ser supremo presente en todo el universo. Durante las semanas posteriores nadie prestó atención a los hechos de la vida corriente, en todo el mundo hubo servicios de acción de gracias, y las procesiones religiosas colmaron innumerables calles. Grupos inmensos de penitentes atestaron las ciudades sagradas y los santuarios del mundo. Moscú, Nueva York, Tokio y Londres parecían ciudades medievales en un apocalíptico día santo. Mirando los cielos, millones de personas se arrodillaban en las calles o andaban en lentas procesiones, sosteniendo cruces y mándalas. Las catedrales de San Pedro, Notre Dame y San Patricio se vieron obligadas a celebrar servicios continuos. Tan grandes eran las multitudes que afluían por sus puertas. Las luchas sectarias fueron olvidadas. Los sacerdotes de la asamblea de las religiones unidas intercambiaban las vestimentas y participaban unos en los oficios de otros. Los budistas eran bautizados, los cristianos hacían girar los molinos de oraciones y los judíos se arrodillaban ante las estatuas de Krishna y Zoroastro. Pronto hubo más beneficios prácticos. En todas partes, los médicos anunciaban que había disminuido de modo notable el número de pacientes. Las neurosis y otras enfermedades mentales desaparecieron de un día para otro. El descubrimiento de la existencia de la divinidad había actuado como una terapia instantánea. Las fuerzas policiales fueron disueltas en todo el mundo. Los integrantes de las fuerzas armadas fueron licenciados por tiempo indefinido y luego desmovilizados. Se abrieron las fronteras durante muchos años clausuradas. El muro de Berlín fue demolido. La gente actuaba en todas partes como si acabase de obtener una inmensa victoria contra un enemigo invencible. Aquí y allá, entre rivales particularmente agresivos, como Estados Unidos y Cuba, y Egipto e Israel. Fueron firmados duraderos pactos de amistad. Se enviaron aviones y barcos de guerra a depósitos de chatarra, se destruyeron arsenales. Sin embargo, fueron conservados unos pocos rifles deportivos después de que el espíritu de hermandad universal causó una primera víctima, un ingeniero sueco que en Bengala intentó abrazar a un tigre. Se advirtió entonces públicamente que el conocimiento de la existencia de Dios todavía no se había extendido a los miembros inferiores del reino animal, entre los que la lucha por la vida, de momento, seguía siendo tan despiadada como siempre. En primer lugar, esos episodios pasaban casi inadvertidos dentro de la euforia general. Miles de espectadores se sentaban alrededor de los grandes telescopios de Jodrell Bank y Arecibo, y lo mismo ocurría con un gran número de antenas de la televisión comercial y otras estructuras que vagamente sugerían una torre receptora, esperando con paciencia un mensaje directo del todopoderoso. Poco a poco la gente fue volviendo al trabajo, o, con más exactitud, lo hicieron todos aquellos que lo consideraban moralmente provechoso. La industria manufacturera consiguió mantenerse en marcha, pero los comercios responsables de vender los productos al público se encontraron en un difícil dilema. Los elementos de exageración y astucia, sobre los que se basaba todo tipo de comercialización, desde las campañas publicitarias en el nivel nacional hasta la venta puerta a puerta, ya no eran tolerables en este nuevo esquema pero no había una maquinaria de distribución alternativa. La inevitable disminución de las actividades comerciales e industriales no pareció importante en esas primeras semanas. La mayoría de la gente en Europa y Estados Unidos seguía celebrando el nuevo estado del hombre, los comienzos del primer milenio verdadero. Toda la base de la vida privada había cambiado radicalmente, y con ella las actitudes hacia el sexo, la moral y todas las relaciones humanas. Los periódicos y la televisión se habían transformado. La anterior dieta de historias de crímenes y chismes políticos, películas del oeste y teleteatros había sido sustituida por artículos serios y programas que detallaban las circunstancias que habían conducido al descubrimiento de la divinidad. Ese creciente interés por la naturaleza precisa de la divinidad, llevó a un examen más minucioso de su supuesta naturaleza ética. A pesar de las generalizaciones de los científicos y del clero, pronto fue evidente que las dimensiones del ser supremo eran lo suficientemente grandes como para abarcar cualquier interpretación que uno quisiese inventar. Aunque era fácil deducir el propósito moral de la divinidad, dada la armonía, la pureza y la simetría formal que revelaban los análisis matemáticos. Cualidades más pronunciadas cuando respondían a acciones coherentes y creativas que cuando respondían a acciones fortuitas o destructoras, esas características no parecían tener más relación con respecto al hombre y su conducta cotidiana que los principios que sustentan la música. Existía sin duda una inteligencia suprema cuyo ser ocupaba toda la trama del universo, y fluía en innumerables olas a través de sus mentes y cuerpos como un infinito eterno moral, pero esta divinidad parecía mucho menos propensa a predicar las instrucciones y exigencias que habían caracterizado sus anteriores encarnaciones. Por fortuna, ese dios no era celoso ni vengativo. Ningún rayo cayó del cielo. Los primeros miedos de un día del juicio final, de paisajes oscuros cubiertos de orcas, se fueron borrando poco a poco. Las pesadillas del bosco y de Bruegel no se materializaban. Y por primera vez, la humanidad no necesitaba aguijones para reconducir su conducta. Las infidelidades matrimoniales, la promiscuidad y el divorcio habían casi desaparecido. Curiosamente, también decrecía el número de matrimonios, tal vez a causa de un sentimiento común de que se acercaba algún tipo de reino milenario. Esa idea, tan difundida, se manifestaba de muchas maneras. Un gran número de obreros industriales de Europa y de Norteamérica habían perdido todo interés en sus trabajos, y pasaban el día sentados en las puertas con los vecinos, mirando el cielo y escuchando los boletines de la radio. Al final del verano los campesinos recogieron las cosechas, pero no mostraron mucho interés en preparar los campos para la siguiente estación. El torrente de declaraciones, y las primeras y discutidas interpretaciones ofrecidas por los comités de sacerdotes y científicos que todavía investigaban el fenómeno de la divinidad, sugerían que quizás fuese imprudente hacer planes demasiado detallados para un futuro indefinido. A los dos meses de la confirmación del rumor universal de la existencia de Dios, se tuvieron los primeros indicios de que sus consecuencias empezaban a preocupar a los gobiernos. La industria y la agricultura ya habían sido afectadas, aunque menos que el comercio, la política y la publicidad. En todas partes se hacían evidentes los resultados de esa moral nueva, de las virtudes de la verdad y de la caridad. Una legión de capataces, cronometradores e inspectores descubrieron de repente que nadie los necesitaba. Agencias de publicidad con muchos años en el mercado quebraron de repente, aceptando la exigencia pública de honradez total, y temerosos de ese cliente supremo que estaba en el cielo, la mayoría de los avisos de televisión terminaban ahora con una exhortación a no comprar sus productos. En cuanto al mundo de la política, toda su razón de tres esfuerzos por perpetuarse, intriga sin nepotismo había sido destruida. Una docena de parlamentos. Desde el Congreso norteamericano hasta la Cámara de Diputados Rusa y la Cámara de los Comunes Británica, se vieron privados de la propia maquinaria de su existencia. La Asamblea de las Religiones Unidas enfrentaba problemas parecidos. Aunque la gente seguía asistiendo a sus lugares de culto en cantidades mayores que nunca, lo hacía en las horas en que no se celebraban los servicios formales, preferían comulgar directamente con el Todopoderoso antes que representar el papel secundario de Legos en un ritual donde el sacerdote oficiaba de mediador. Estos acontecimientos perturbaron, desde luego, a los exintegrantes cristianos de la Asamblea de las Religiones Unidas, que recordaban la reforma y la rebelión de Martín Lutero contra un clero que pretendía tener un acceso privilegiado al Ser Supremo, les costaba aceptar las descripciones matemáticas de la divinidad ofrecidas por los científicos del mundo, pero nada tenían para ofrecer a cambio, y por el momento estaban a la defensiva. Los físicos, a la inversa, se apresuraron a recordar al clero que sus largamente reverenciados símbolos, la cruz, la trinidad y el mandala se basaban más en la fantasía que en la realidad científica que ellos habían descubierto. El viejo temor de todas las religiones, que la revelación de Dios se originase en el conocimiento antes que en la fe, se había finalmente justificado, el cambio continuó en la calidad de vida a ambos lados del Atlántico comenzó a preocupar a importantes miembros de los gobiernos y de la industria, las condiciones en Estados Unidos y en Europa del Norte empezaban a parecerse a las de la India y el Lejano Oriente, donde legiones de amistosos mendigos vagaban por las calles sin pensar en el futuro. El reino de Dios estaba quizás al alcance de la mano, pero esa mano estaba vacía. Durante octubre ocurrieron pocas cosas visibles. Pero a fin de mes la Asamblea de las Religiones Unidas celebró una segunda reunión en Jerusalén. Allí un prominente arzobispo puso públicamente en duda la opinión científica de que la divinidad era un ser de inteligencia vasta y neutral. Sin duda, afirmó el arzobispo, esa era una manera ingenua y demasiado simple de ver las cosas, fundada en métodos de detección reconocidamente imperfectos. La divinidad, era totalmente pasiva o, como el mar, se revelaba de muchos modos y bajo muchas formas. Señalando que no se avergonzaba de mencionar la herejía maniquea, el arzobispo subrayó la dualidad del bien y el mal que siempre habían existido en el pasado, tanto en el hombre como en la naturaleza, y que continuaría existiendo en el futuro. No quería con eso insinuar que el mal fuese una parte fundamental de la naturaleza humana, o que la redención del hombre fuera una imposibilidad, pero esa contemplación pasiva de un Dios invisible no debería impedirles ver los inevitables antagonismos que llevaban dentro, o sus propios defectos. Los grandes logros de la humanidad, el comercio, el arte y la industria. Se habían basado en esa sana comprensión de la naturaleza dual de la raza humana. La actual decadencia de la vida civilizada era un síntoma de esa negativa de la gente a verse como era, una advertencia de los peligros que entrañaba identificarse demasiado estrechamente con el Todopoderoso. Sin capacidad de pecar no había redención. Poco después, como respondiendo a las palabras del arzobispo, hubo en el mundo una serie de crímenes espectaculares. En el medio oeste de Estados Unidos, los robos y asaltos a bancos rivalizaban con los de la década del 30. En Londres se intentó un asalto armado a las joyas de la corona en la torre. Siguió una avalancha de depredaciones. No todos esos delitos eran cometidos por razones de lucro. En París, un maniático que enloqueció en el Louvre, acuchilló la Mona Lisa, mientras en Colonia unos vándalos, aparentemente protestando contra la propia existencia de la divinidad, entraron en la catedral y profanaron el altar mayor. La Asamblea de las Religiones Unidas reaccionó ante esos crímenes de un modo inesperado. Los saludó con tolerancia y paciencia, como aliviada de volver a ver esos conocidos ejemplos de fragilidad humana. Luego del arresto de un envenenador de mujeres en Alsacia, un sacerdote local declaró que la culpabilidad del hombre era en realidad un testimonio de su inocencia. ¿Una señal de su capacidad para una eventual redención? ¿Esa tortuosa paradoja recibió una gran publicidad? ¿Algunos políticos menos escrupulosos comenzaron a fomentar ideas parecidas? En California, en una zona muy afectada, donde antes se fabricaban aviones militares, un candidato al Congreso propuso que la noción de una divinidad omnipresente era una afrenta a la libre elección y a la diversidad de la actividad humana. La idea de un mundo cerrado reducía en el hombre los poderes de iniciativa y de independencia. Las cualidades sobre las que las democracias de la libre empresa habían edificado su grandeza. Poco después de esa declaración vino el discurso de un distinguido metafísico que asistía a un congreso en Zurich. El metafísico habló de la pluralidad del universo, de su infinita fenomenología. Para abarcar todas las posibilidades, la divinidad tendría que contener la posibilidad de su propia inexistencia. En otras palabras, pertenecía a esa clase de estructuras abiertas cuya forma, alcance e identidad resultaban imposibles de definir. La palabra divinidad carecía de sentido útil. A los científicos de Yodrelbank y Arecibo que habían identificado al todopoderoso. Se les pidió que reconsideraran sus descubrimientos. Las televisadas audiencias en Washington, en las que equipos de abogados y teólogos acosaban e interrogaban a astrofísicos de ojos cansados, hacían pensar en una nueva inquisición. En Yodrelbank y en Arecibo solicitaron la ayuda de tropas para proteger los telescopios de conversos demasiado impacientes. El público observó con atención los feroces debates que siguieron. A esas alturas, los primeros días de diciembre, estaba en marcha la temporada navideña, pero sin el acostumbrado entusiasmo. En primer lugar, pocos comercios y tiendas tenían algo que vender. Además, había muy poco dinero para gastar. Se había dispuesto el racionamiento de algunos artículos básicos. En muchos sentidos, la vida se estaba volviendo intolerable. Los hoteles y los restaurantes carecían de servicio. Los coches se estropeaban todo el tiempo. En todas partes, mientras el debate continuaba, la gente esperaba algo de la Asamblea de las Religiones Unidas. Pero, misteriosamente, casi todos los templos estaban clausurados. Mezquitas y sinagogas e iglesias y capillas permanecían cerradas a las inquietas muchedumbres. Los miembros de las congregaciones eran ahora elegidos con el mismo rigor que los socios de los clubes más exclusivos, y sólo se admitía a los aspirantes si éstos estaban dispuestos a aceptar la guía de la Iglesia en todos los temas espirituales. Su absoluta autoridad en todos los asuntos religiosos. Comenzó a circular el rumor de que pronto se difundiría un anuncio de importancia universal, pero que esta vez sólo se transmitiría a los fieles. Las noticias de varios desastres naturales distrajeron durante unos cuantos días la creciente atmósfera de incertidumbre e intranquilidad. Un derrumbe en el norte de Perú inmoló a un millar de aldeanos. En Yugoslavia un terremoto destrozó una capital de provincia. Unos aisbers hundieron a un super petrolero en el Atlántico. La pregunta tímidamente formulada por un periódico neoyorquino. Dios existe. La asamblea de las religiones expone sus dudas sobre la existencia de la divinidad. Fue relegada a la última página. Tres semanas antes de la Navidad estalló la guerra entre Israel y Egipto. Los chinos invadieron Nepal, reclamando un territorio que acababan de ceder bajo el hechizo de lo que llamaron intriga neocolonialista. Una semana más tarde, una revolución en Italia, apoyada por la Iglesia y las fuerzas armadas, desalojó al anterior régimen liberal. La producción industrial empezó a renacer en Estados Unidos y en Europa. Submarinos rusos, armados con misiles, fueron detectados haciendo maniobras en el Atlántico Norte. El día de Nochebuena. Todos los sismógrafos del mundo registraron una gigantesca explosión en la zona del desierto del Gobi, y Radio Pekín anunció que se había probado con éxito una bomba de hidrógeno de 100 megatones. Las decoraciones navideñas habían aparecido por fin en las calles, y las conocidas figuras de Santa Claus y el trineo adornaban miles de tiendas. Se celebraban festivales de villancicos en un centenar de catedrales, ante fieles de todas las confesiones. En toda esa atmósfera de festividad, poca gente reparó en la publicación de lo que un portavoz de la Asamblea de las Religiones Unidas describió como una de las declaraciones religiosas más trascendentales y revolucionarias que se habían hecho jamás. La encíclica navideña titulada Dios ha muerto, el espectáculo de televisión más grande de la Tierra. El descubrimiento en el año 2001 de un sistema eficaz para viajar por el tiempo tuvo una serie de importantes repercusiones, aunque en nada tan notorias como en el campo de la televisión. El último cuarto del siglo XX había sido testigo del espectacular crecimiento de la televisión a lo largo de todos los continentes del globo, y se afirmaba que los programas transmitidos por cada una de las enormes cadenas, la americana, la europea y la afroasiática, contaban con mil millones de espectadores. Pero a pesar de sus enormes recursos financieros, las empresas de televisión enfrentaban una crónica escasez de noticias y de entretenimientos. Vietnam, la primera guerra de la televisión. Había llevado al público toda la excitación de las transmisiones en vivo desde el campo de batalla, pero las guerras en general, amén de cualquier actividad digna de ser noticia, habían ido desapareciendo en la medida en que la población del mundo se dedicaba casi exclusivamente a mirar televisión. El descubrimiento de la manera de viajar por el tiempo apareció entonces en el momento justo. Liquidada la primera tormenta de pleitos por derechos de invención, un japonés emprendedor casi consiguió patentar la historia, entonces el tiempo fue declarado territorio abierto, resultó claro que el mayor obstáculo para viajar en el tiempo no eran las leyes del universo físico, sino las abultadas sumas de dinero necesarias para construir y dotar de energía a las instalaciones. Esos safaris al pasado costaban aproximadamente un millón de dólares por minuto. Luego de unos pocos y breves viajes para verificar la crucifixión, la firma de la carta magna y el descubrimiento de las Américas por Colón, el Einstein Memorial Time Center, en Princeton, se vio obligado a suspender las operaciones. Era evidente que solo había otro grupo en condiciones de financiar nuevas exploraciones al pasado. Las corporaciones mundiales de la televisión, sus vehementes seguridades de que no habría excesos de sensacionalismo convencieron a los jefes de gobierno de que los beneficios educativos de esas excursiones en el tiempo eran más importantes que cualquier posible falta de buen gusto. Las compañías de televisión, por su parte, vieron en el pasado una fuente inagotable, y además gratuita, de noticias y de entretenimientos. De inmediato se pusieron a trabajar, invirtiendo miles de millones de dólares, rupias, rublos y jens en la duplicación del enorme cronotrón del centro temporal de Princeton. Contingentes de físicos y matemáticos fueron alistados como ayudantes de producción. Equipos de camarógrafos fueron enviados a los sitios clave Londres, Washington y Pekín y poco después fueron transmitidos a un mundo expectante. Los primeros programas pilotos, esas borrosas escenas, como descoloridos noticiarios, de la coronación de la reina Isabel II, del juramento de Franklin Delano Roosevelt y del funeral de Mao Tse Tung, demostraron, de modo triunfal, la factibilidad de tiempo-visión. Luego de este solemne acto de presentación, un gesto dirigido a las comisiones de fiscalización gubernamental, las compañías de televisión comenzaron a preparar en serio su programación, entre los espectáculos que en el invierno del año 2002 se ofrecieron a los televidentes estaban el asesinato del presidente Kennedy, en vivo, como lo anunció la compañía norteamericana, con notable falta de tacto. Los desembarcos del día D y la batalla de Stalingrado. A los espectadores asiáticos se les ofreció Pearl Harbor y la caída de Corregidor. Este énfasis en la muerte y la destrucción marcó el tono de lo que vendría después. El éxito de los programas superó los sueños más descabellados de los planificadores. Las fugaces imágenes de humeantes campos de batalla, con los calcinados tanques y barcazas, habían abierto un enorme apetito. Fueron preparados más y más equipos de camarógrafos, y se desplegó un ejército de historiadores militares para establecer el momento exacto en que fue socorrida la ciudad de Bastoni y enarboladas las banderas de victoria sobre el monte Suribachi y el Reichstag. Un año más tarde, 12 programas semanales llevaban a 3.000 millones de televidentes los momentos culminantes de la Segunda Guerra Mundial y de las décadas siguientes, transmitidos tal cual habían ocurrido. Noche tras noche, en algún sitio del mundo, John F. Kennedy era muerto a tiros en la Plaza Dali, bombas atómicas explotaban sobre Hiroshima y Nagasaki, Adolf Hitler se suicidaba en las ruinas de su búnker de Berlín. Luego de este éxito, las compañías de televisión retrocedieron a la guerra de 19, 14, 19, 18, dispuestas a cosechar todavía mejores índices de audiencia desde los campos de batalla de paz en Diliberdún. Pero, para sorpresa de los productores, las imágenes de ese universo repleto de barro y de proyectiles fueron un triste fracaso comparadas con las grandes batallas tecnológicas de la Segunda Guerra Mundial que en ese mismo momento transmitían en vivo los canales de la competencia desde las cubiertas de portaaviones en el mar de las Filipinas y desde los miles de bombarderos que atacaban Essen y Dusseldorf. Una sola escena de la Primera Guerra Mundial excitó los saciados paladares de los espectadores, una carga de caballería de los hulanos del ejército imperial alemán, saltando por encima de los alambres de púas en sus espléndidas monturas, los peñachos blancos volando por encima del barro, esos jinetes armados con lanzas llevaron a mil millones de pantallas de televisión. Cansadas de guerra, la magia de los trajes y la pompa. En un momento en el que podía haberse tambaleado, Tiempovisión fue salvado por las charreteras y las corazas. Enseguida comenzaron a viajar equipos de camarógrafos al siglo XIX. Las dos primeras guerras desaparecieron de la pantalla. En unos pocos meses los espectadores vieron la coronación de la reina Victoria, el asesinato de Lincoln y el sitio de El Álamo. Como culminación de esa temporada de historia instantánea, las grandes corporaciones de Tiempovisión de Europa y Norteamérica colaboraron en el proyecto más espectacular hasta el momento, la transmisión en vivo de la derrota de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo. Mientras hacían sus preparativos, las dos compañías descubrieron algo que habría de tener trascendentales consecuencias en la historia de Tiempovisión. Durante sus visitas a la batalla, aislados de los disparos y la furia por las invisibles paredes de las cápsulas temporales, los productores notaron que había en realidad menos combatientes que los descritos en las historias de la época. Por muy grandes que hubiesen sido las consecuencias de la derrota de la Francia napoleónica, la batalla en sí desilusionaba, pues consistía en la presencia de unos pocos millares de soldados fatigados por largas marchas, entregados a esporádicos duelos de fusilería y artillería. En una reunión de emergencia, los jefes de programación discutieron el hecho de que Waterloo no estuviese a la altura de su reputación. Los productores volvieron a visitar el campo de batalla, dejaron las cápsulas y caminaron disfrazados entre la exhausta soldadesca. La perspectiva de los índices de audiencia más bajos de toda la historia de Tiempovisión parecía cada vez más inminente. En ese punto crítico, un anónimo ayudante de producción propuso una idea notable. Antes que quedarse sentadas detrás de las cámaras, sin hacer nada, las compañías de Tiempovisión deberían participar, sugirió, aportando sus amplios conocimientos y recursos para realzar el drama de la batalla. ¿Podrían volcar más extras, es decir, mercenarios reclutados en las comunidades agrícolas del lugar, en la refriega, y distribuir pólvora y munición para las armas descargadas, y reorganizar toda la coreografía de la batalla según las indicaciones de los asesores militares del departamento editorial? La historia, concluía, es sólo el primer borrador de un guión de televisión. Esta sugerencia de rehacer la historia para aumentar el atractivo de los programas fue tomada muy en cuenta. Pertrechados con un abundante caudal de monedas de oro, representantes de las compañías de televisión recorrieron las llanuras de Bélgica y del norte de Alemania, contratando a miles de mercenarios, a la tarifa normal para extras de televisión de 50 dólares diarios, sin distinción de jerarquía, y 75 dólares por un papel hablado? La columna de relevo del general prusiano Blusser, compuesta según los historiadores por muchos miles de hombres y responsable de haber volcado decisivamente la batalla contra Napoleón. Resultó ser una fuerza insignificante que no superaba las dimensiones de una brigada? En unos pocos días, miles de ansiosos reclutas engrosaron el ejército, antibióticos secretamente administrados a las contaminadas reservas de agua curaron un escuadrón de caballería que sufría de antrax, y una brigada de artillería completa, amenazada por el tifus, fue puesta en pie con una dosis masiva de cloromicetina. La batalla de Waterloo, cuando finalmente llegó a una audiencia de más de mil millones de televidentes, fue un brillante espectáculo que superó incluso los anticipos publicitarios de los dos siglos anteriores. Los miles de mercenarios luchaban con furia salvaje, el fuego de artillería desgarraba el aire sin pausa. Hoyas de caballería atacaban y volvían a atacar. El propio Napoleón estaba azorado por el curso que habían tomado los acontecimientos, y pasó los últimos años de su vida en un desconcertado exilio. Después del éxito de Waterloo, las compañías de tiempovisión comprendieron las ventajas que ofrecía la preparación del terreno. Desde entonces casi todos los hechos históricos importantes fueron readaptados por los departamentos editoriales. Se descubrió que el ejército de Aníbal que atravesó los Alpes disponía nada más que de seis elefantes, y se le agregaron 200 más para pisotear a los asombrados romanos. Los asesinos de César eran sólo dos, y fueron contratados otros cinco conspiradores. Discursos históricos famosos, como el de Gettysburg, fueron recortados y corregidos para hacerlos más emocionantes. Waterloo, mientras tanto, no fue olvidada. Para recuperar la inversión original, la batalla fue subalquilada a empresas de televisión menores, algunas de los cuales la inflaron hasta darle proporciones de apocalipsis. Sin embargo, esos espectáculos a la manera de The Mill, en los cuales compañías rivales aparecían en el mismo campo de batalla arrojando extras, armas y animales, eran despreciados por los espectadores más sofisticados. Para fastidio de las compañías de televisión, el tema más fascinante de toda la historia les estaba vedado, ante la severa insistencia de las iglesias cristianas. Ninguno de los hechos que rodeaban la vida de Cristo era llevado a la pantalla. Por grandes que fuesen los beneficios espirituales de una transmisión en vivo del sermón de la montaña, los cortes publicitarios podían opacar la sublime experiencia. Ante este obstáculo, los programadores fueron más atrás en el tiempo. Para celebrar el quinto aniversario de tiempo visión, iniciaron los preparativos para una estupenda aventura conjunta. La huida de los israelitas de Egipto y la travesía del Mar Rojo. Cien unidades de cámaras y varios millares de productores y técnicos se apostaron en la península del Sinaí. Dos meses antes de la transmisión resultó evidente que ahora habría más de dos bandos en esta clásica confrontación entre los ejércitos de Egipto y los hijos del Señor. No sólo había más camarógrafos que fuerzas de ambas partes, era posible que la cantidad de extras egipcios contratados el equipo adicional para producir horas y la presa prefabricada construida para sostener las cámaras obstruyeran la travesía de los israelitas. Sin duda, las fuerzas del todopoderoso sufrirían una severa prueba en esa primera confrontación importante con los índices de audiencia. Algunos presagios, expresados por los clérigos más anticuados, aparecieron en los periódicos bajo titulares irónicos como Guerra contra el Cielo, o Gremio de Productores de Televisión rechaza oferta de tregua del Sinaí. A lo largo de toda Europa, las apuestas se inclinaban cada vez más contra los israelitas. El día de la transmisión, el 1 de enero de 2006, los índices de audiencia indicaban que el 98 de los telespectadores adultos del mundo occidental estaban mirando sus televisores. Aparecieron las primeras imágenes en las pantallas. Allí estaban los israelitas, bajo un cielo espasmódico. Avanzando despacio hacia las cámaras invisibles montadas sobre el agua. Originalmente 300, los israelitas eran ahora una vasta multitud que se extendía kilómetros y kilómetros por el desierto. Desconcertados por la enorme cantidad de simpatizantes, los jefes israelitas se detuvieron en la orilla, sin saber muy bien cómo atravesar esa movediza masa de agua inestable. Por el horizonte, los carruajes del ejército del faraón, de ruedas de borde afilado, se acercaban a gran velocidad. Los espectadores miraban fascinados, muchos de ellos preguntándose si esta vez las compañías de televisión no habrían ido demasiado lejos. Entonces, sin ninguna explicación, mil millones de pantallas quedaron en blanco. La bataola fue inmensa. En todas partes se saturaron los conmutadores de teléfono. Llamadas prioritarias en el nivel intergubernamental saturaron los relés de los satélites de comunicaciones. Los estudios de tiempovisión en Europa y en América fueron asediados. No llegaba ninguna imagen. Todo contacto con los camarógrafos destinados en el lugar de transmisión se había interrumpido. Por fin, dos horas más tarde, apareció una breve escena, de aguas torrenciales que lavaban los restos de las cámaras de televisión y de las instalaciones. En la orilla más cercana, las fuerzas egipcias emprendían el regreso. Del otro lado de las aguas, la pequeña banda de israelitas avanzaba hacia la seguridad del Sinaí. Lo que más sorprendió a los televidentes fue la extraña luz que iluminaba la escena, como si usaran para la transmisión alguna arcaica pero extraordinaria fuente de energía. Desde entonces, todos los esfuerzos por retomar contacto fracasaron. Casi todo el equipo de tiempovisión había sido destruido, y se habían perdido para siempre los principales productores y técnicos, que tal vez andaban ahora entre los duros peñascos del Sinaí como una segunda tribu perdida. Poco después de este desastre, los safaris al pasado fueron eliminados en todo el mundo de los programas de televisión, como señaló a sus escarmentados feligreses televisivos un sacerdote aficionado al humor irónico. El gran canal que hay allí arriba, en el cielo, también tiene sus índices de audiencia. Un lugar y un tiempo para morir Apuntando con las escopetas, los dos hombres esperaban en la orilla del río. En la ribera de enfrente, a 400 metros de distancia, del otro lado de las aguas brillantes, resonaban en el aire vacío los golpes de goni de tambor, reverberando en los techos metálicos del pueblo abandonado. Los petardos estallaban encima de los árboles de la orilla, y las pulposas explosiones rosadas iluminaban los cañones de los carros blindados y los tanques. Durante toda la mañana, la pareja despareja que presentaba esa última resistencia, Manok, el retirado y ahora ligeramente excéntrico jefe de policía, y su desganado lugar teniente, Forbis, un hipotiroideo vendedor de coches usados. ¿Había observado la creciente actividad de la ribera de enfrente? Poco después de las 8, cuando Manok atravesó en coche el pueblo desierto, ya habían aparecido los primeros en escena, 4 vehículos de reconocimiento que transportaban a un pelotón de soldados con acolchados uniformes pardos se habían detenido en la orilla, el oficial examinó a mano con los binoculares durante unos segundos y luego comenzó a inspeccionar el pueblo, una hora más tarde un batallón de avanzada de ingenieros de campaña tomaron posición junto al dinamitado puente del ferrocarril, a mediodía había llegado una división completa, una polvorienta caravana de cañones autopropulsados, tanques en remolques y cocinas ambulantes de campaña en autobuses requisados llegó rodando por los campos y se detuvo en la ribera, detrás llegó un ejército de infantería y de prostitutas, tirando de carros de madera y golpeando gongs. En la mañana de ese mismo día, Manok había subido al tanque de agua de la granja de su hermano, el paisaje al pie de las montañas, a 15 kilómetros de distancia, estaba entrecruzado por docenas de columnas motorizadas, casi todas avanzaban aparentemente al azar, cegadas por el polvo que levantaban, se derramaron por los campos abandonados como una horda de hormigas, pasando por alto un pueblo intacto e instalándose luego en un silo de grano vacío. Pero a estas alturas, en las primeras horas de la tarde, todas las partes de ese inmenso ejército de campaña habían llegado al río, las esperanzas de Manok que esos hombres cambiaran de rumbo y desaparecieran en el horizonte acababan de desvanecerse. No resultaba fácil predecir cuándo atravesarían el río. Mientras el y Forbis miraban, allí enfrente levantaban una serie de enormes campamentos. Hileras de cobertizos plegables dibujaban plazas de armas, pelotones de soldados marchaban de un lado para otro entre el polvo, grupos rivales de civiles, probablemente cuadros políticos, se entrenaban y gritaban consignas. El humo de centenares de fuegos de rancho subía en el aire. Le bloqueaba a Manok la visión de las montañas que habían sido el telón de fondo del Valle Ribereño durante los 20 años que había pasado allí. Hileras de camiones y de vehículos anfibios camuflados esperaban a orillas del río, pero todavía no había señales de que fueran a atravesarlo. Dotaciones de tanques deambulaban de un lado a otro como aburridas pandillas que se entretienen en un paseo marítimo, tirando petardos y remontando cometas de papel con consignas pintadas en las colas. Los golpes de gol y de tambor resonaban en todas partes, sin cesar. Debe de haber allí un millón. Dios mío, nunca terminarán de pasar. Casi defraudado, Forbis bajó la escopeta y la apoyó en la bolsa de arena. Nada los ha detenido, todavía. Comentó Manok. Señaló un convoy de camiones que arrastraba una flotilla de barcazas de madera a través de una atestada plaza de armas. ¿Sampanes? Parecen locos, ¿verdad? Mientras Forbis miraba con ferocidad hacia el otro lado del río, Manok lo observó, dominando con dificultad la repugnancia que sentía cada vez que se daba cuenta de que él mismo había elegido a Forbis como último compañero. Forbis, un hombre amargado de ojos demasiado grandes, pertenecía a aquel pequeño grupo de personas por las que Manok había sentido una instintiva antipatía durante toda su vida. Los últimos días en el pueblo vacío habían confirmado todos sus prejuicios. La tarde anterior, después de pasar una hora dando vueltas en coche por el pueblo, disparando a los perros extraviados, Forbis había llevado a Manok a su casa. Allí, orgullosamente, le había mostrado su enorme arsenal, aburrido de esa exhibición de armas. Manok entró en el comedor y encontró la mesa arreglada como un altar con docenas de revistas de extrema derecha, panfletos patológicos y sabe Dios que otros disparates impresos en toscas imprentas caseras. ¿Qué había retenido a Forbis en el pueblo desierto después que todo el mundo se hubo marchado? ¿Qué lo llevaba a querer defender esas pocas calles en las que nunca había conocido demasiado cariño ni éxito? ¿Un gen indómito o una extraña beta de patriotismo, quizás no muy diferente de su propio tipo de malhumor? Manok miró por encima del agua y vio una enorme rueda catalina que giraba en el aire sobre una hilera de tanques estacionados junto al río, la nube de humo rosado transformaba al campamento en un enorme parque de atracciones. Por un momento, Manok tuvo la esperanza de que ese abrumador ejército estuviera movido por motivos enteramente pacíficos, que de pronto decidiera retirarse, cargar los tanques en los remolques y perderse en el horizonte occidental. Al irse la luz supo con certeza que no había posibilidades de que eso ocurriera. Generaciones de odio y resentimiento habían empujado a esos hombres, haciéndolos avanzar sin pausa a través del mundo, y allí, en ese pueblo de un valle ribereño, llevarían a cabo un pequeño acto de venganza. Porque él mismo había decidido quedarse, y esperar allí detrás de esas escasas e inútiles bolsas de arena armado con una escopeta? Manok echó una ojeada por encima del hombro al tanque de agua que marcaba el perímetro noroeste de la granja de su hermano, durante años el sitio más prominente del pueblo. Hasta último momento había planeado irse con el resto de la familia, mientras ayudaba a llenar de combustible los tanques de los coches y a soltar el ganado. Después de cerrar la puerta de su propia casa por última vez, decidió esperar a que se asentase el polvo que se había levantado al comenzar el éxodo. Bajó en el coche hasta el río, y se metió debajo del puente roto que los ingenieros del ejército habían dinamitado antes de retirarse. Mientras caminaba por la orilla hacia el sur, Forbis casi lo había matado de un disparo. El vendedor se había parapetado detrás de una barricada improvisada encima de la ribera, y esperaba allí sólo la aparición del enemigo. Manok intentó convencerlo de que se fuera con los demás, pero al sermonearlo se dio cuenta de que monologaba, y entendió por qué sus palabras sonaban tan poco convincentes. En los días siguientes, mientras las distantes nubes de polvo avanzaban hacia ellos desde el horizonte, transformando al pequeño valle en un paisaje apocalíptico, los dos hombres sellaron una incómoda alianza. Forbis miraba impaciente como Manok se movía por las calles vacías, cerrando las puertas de los coches abandonados y estacionándolos junto a la acera. Cerrando las ventanas de las casas y poniendo las tapas a los cubos de basura. Con su lógica demencial, Forbis creía realmente que los dos podían detener el avance de ese inmenso ejército. Quizás sólo unas horas, le aseguró a Manok, con tranquilo orgullo. ¿Pero será suficiente? Más probablemente unos segundos, pensó Manok. Un breve movimiento en alguna parte, una ráfaga de ametralladora y muerte en el polvo. Manok. Forbis inhaló la ribera, a 50 metros del terraplén del puente. Un pelotón de trabajadores estaba bajando al agua, a pulso, un pesado esquife metálico. Por detrás, a lo largo de la orilla, se movía un tanque, retrocediendo y haciendo girar la torreta. El motor diésel eructaba gases de escape. Vienen. Forbis se agachó detrás de las bolsas de arena y apuntó con la escopeta. Llamó la atención a Manok agitando frenéticamente las manos. Por Dios, Manok, baje la cabeza. Manok no le hizo caso. Se quedó en el techo del emplazamiento, con el cuerpo totalmente expuesto. Miró cómo el esquife se deslizaba en el agua. Mientras dos de los soldados intentaban poner en marcha el motor, un grupo que iba en la proa remó acercando la embarcación al primer pilón del puente. ¿No botaban ninguna otra lancha? En realidad, como ya había notado Manok, nadie miraba hacia la orina de enfrente, aunque cualquier buen tirador les podría haber acertado sin dificultad. Un solo proyectil de 75 milímetros de uno de los tanques habría acabado con ellos y con el emplazamiento. Ingenieros, le dijo a Forbis. ¿Están inspeccionando los pilares del puente? ¿Quizás están pensando en reconstruirlo? Forbis miró por los binoculares, poco convencido. Y luego aflojó la presión sobre la escopeta. ¿Seguía adelantando el mentón agresivamente? Mientras lo miraba, Manok se dio cuenta de que Forbis no sentía realmente ningún miedo por lo que pudiese ocurrirles. Miró de nuevo hacia el pueblo. Hubo un destello luminoso cuando se abrió una puerta de un piso alto y reflejó la luz. ¿A dónde va? En la cara de Forbis había un dejo de sospecha, que reforzaba las dudas que ya sentía acerca de Manok. ¿Quizás lleguen antes de lo que usted espera? Llegarán cuando lo dispongan ellos, no cuando lo dispongamos nosotros, dijo Manok. Ahora mismo parece que aún no se han resuelto. Yo me voy a quedar aquí. Caminó tiesamente hacia el coche. Sabiendo que su chaqueta negra de cuero era un objetivo fácil contra el fondo de la camioneta pintada de blanco, en cualquier momento una bala acompañada de pedazos de su corazón destrozaría la pintura blanca, puso en marcha el motor y retrocedió con cuidado hacia la playa. Por el espejo retrovisor vigiló la otra orilla. Los ingenieros del esquife habían perdido interés en el puente. Como un grupo de turistas, caminaban por la orilla mirando las dotaciones de los tanques agazapadas en las torretas. El ruido de los gongs llegaba por encima del agua. En el pueblo desierto, los sonidos murmuraban en los techos metálicos. Manok dio una vuelta en coche por delante de la estación de ferrocarril y la de autobuses. Para saber si algún refugiado había atravesado el río, nada se movía. Los coches abandonados llenaban las calles laterales. Las ventanas rotas de las tiendas servían de marcos dentados a pilas de cajas de detergentes y latas de sopa. En las estaciones de servicio las mangueras cortadas derramaban las últimas gotas de gasolina en el cemento sucio. Manok detuvo el coche en el centro del pueblo. Se bajó y miró hacia las ventanas del hotel y de la biblioteca pública. Por algún raro efecto acústico el sonido de los gongs se había apagado, y durante un momento pareció una soñolienta tarde cualquiera de diez años atrás. Manok se inclinó hacia el asiento trasero del coche y sacó un paquete envuelto en papel, manipulando con torpeza el cordel seco. Consiguió deshacer el viejo nudo, luego abrió el papel y quitó una descolorida chaqueta de uniforme. Mientras buscaba un cigarrillo en los bolsillos traseros del pantalón, examinó los gastados galones, había planeado ese pequeño gesto. Un inútil ejemplo de sentimentalismo, lo sabía muy bien como un adiós privado a sí mismo y al pueblo. Pero las gastadas insignias metálicas tenían con la realidad aproximadamente la misma relación que el oxidado tapa cubos tirado en la cuneta a pocos metros de distancia. Se acomodó la chaqueta sobre el brazo izquierdo y abrió la puerta del coche. No había alcanzado a echarla sobre el asiento cuando retumbó en la plaza un disparo de fusil. Los edificios devolvieron los ecos de una descarga. Manok se apoyó en una rodilla detrás del coche, agachando la cabeza para protegerse de las ventanas del tercer piso del hotel. La bala había dibujado una estrella en la ventanilla del acompañante y rebotado en el tablero de instrumentos, astillando el volante antes de salir por la puerta del conductor, mientras se apagaba el sonido de la explosión. Manok hoy griega o las botas de goma de un hombre delgado que bajaba por la escalera de incendios del otro lado del edificio. Manok miró hacia arriba. Del mástil del hotel, encima del pueblo, ondeaba una bandera extraña. Por tanto, los primeros francotiradores habían cruzado el río. Sintiendo cómo se le aceleraba el pulso, Manok sacó la escopeta del asiento del coche. Unos cinco minutos más tarde estaba esperando en el callejón detrás del supermercado cuando alguien pasó corriendo junto a él. Cuando el hombre cayó en la grava, Manok le saltó encima a horcajadas, apuntándole con la escopeta a la cara. Manok miró esperando encontrar a un asustado joven de piel amarilla y uniforme acolchado. Forbis. El vendedor se puso de rodillas con esfuerzo, recuperando dolorosamente el aliento. Se miró la sangre de las manos, y luego la cara de Manok por encima del cañón de la escopeta. ¿A qué demonios juega? Jadeo con voz cansada, atendiendo con un oído a los sonidos del río. Ese disparo. Quiere atraerlos, señaló la chaqueta de policía que llevaba ahora Manok, y meneó la cabeza. Manok, ¿esto no es una fiesta de disfraces? Manok iba a explicarle cuando se oí Griegao el portazo de un coche. El motor de la furgoneta rugió por encima del chillido de los neumáticos. Al llegar los dos hombres a la acera el coche giraba saliendo de la plaza, derribando con el parachoques una pila de envases. Hathaway, gritó Forbis. ¿Lo vio? Ahí tiene su francotirador, Manok. Manok miró como el coche se perdía de vista por una calle lateral. Hathaway, repitió, taciturno. Tendría que haberlo adivinado. Decidió quedarse y encontrarse con sus amigos. Después que Forbis hubo arrancado la bandera del mástil del hotel, el y Manok volvieron en coche hasta el río. Manok, incómodo con la chaqueta de policía, pensaba en Hathaway, el extraño joven que con él y Forbis completaba un triángulo clave en aquella sociedad, Hathaway el inadaptado, la cabeza llena de consignas marxistas a medio digerir, con la carga de una mujer aburrida que un día se cansó de vivir en pensiones y lo dejó llevándose al hijo pequeño, Hathaway el activista político fracasado. Cuyos ojos obsesos incomodaban incluso a un grupo estudiantil de extrema izquierda, Hathaway el delincuente menor, arrestado por robar en un supermercado. Aunque pronto se convenció de que era mártir de una conspiración capitalista, era evidente que con ver una vez la vieja chaqueta de policía de Manok le había bastado. Una hora más tarde comenzó el avance a través del río. En un momento Manok estaba sentado en el viejo tirante de la barandilla que era la pared trasera del emplazamiento de Forbis, mirando la instrucción y los desfiles interminables que tenían lugar en la orilla opuesta, y escuchando los gonks y las explosiones de los petardos. En el momento siguiente, docenas de lanchas de desembarco bajaban por la ribera hacia el agua. Detrás hormigueaban miles de soldados, llevando sobre la cabeza fardos de materiales. Todo el paisaje se había levantado y avanzado. A un kilómetro tierra adentro subían al aire enormes nubes de polvo. Por todas partes se derrumbaban cobertizos y puestos de mando improvisados, y unas desgarbadas grúas blandían tramos de pontones por encima de los árboles. El golpeteo de tambores resonaba a lo largo de varios kilómetros de la orilla. Contando rápidamente, Manok calculó que en ese momento por lo menos 50 lanchas de desembarco atravesaban el río, remolcando cada una dos o tres tanques anfibios. Una lancha grande de madera iba directamente hacia ellos. Con más de 100 soldados de infantería sentados en cuclillas en la cubierta como culis. Sobre la cuadrada proa de teca asomaba del protector metálico rectangular una pesada ametralladora, y los artilleros hacían señas al timonel. Forbis empezó a apuntar con la escopeta en Manok le apartó la culata del hombro. Repleguémonos. Más cerca del pueblo. Aquí nos van a pasar por encima. Agazapados, retrocedieron alejándose del emplazamiento. Cuando la primera lancha tocó la orilla, ellos ya habían llegado a la protección de los árboles que bordeaban el camino. Forbis corrió delante hasta una pila de bidones de 200 litros tirados en la cuneta y comenzó a empujarlos y a formar con ellos una tosca barricada. Manok miró cómo trabajaba mientras el aire se llenaba de ruidos de tanques y de gonks. Cuando Forbis terminó, Manok meneó la cabeza. Señaló con una mano cansada los campos a ambos lados del camino, luego apoyó la escopeta en la pared del terraplén. Hasta donde podían ver, cientos de soldados avanzaban en dirección al pueblo, con fusiles y metralletas al hombro. La orilla del río estaba atestada de lanchas de desembarco. Una docena de puentes de pontones atravesaban el agua. De las lanchas salían soldados de infantería e ingenieros que descargaban los coches del Estado Mayor y piezas de artillería livianas. A menos de un kilómetro de distancia, los primeros soldados ya seguían la línea férrea hacia el pueblo. Manok miró una columna de infantería que subía por el camino hacia ellos. Cuando la columna estuvo más cerca, descubrió que por lo menos la mitad de sus integrantes eran civiles que no portaban armas ni correajes, las mujeres llevaban pequeños folletos rojos en la mano, en palos que levantaban por encima de la cabeza. Sostenían ampliaciones de fotografías de líderes partidarios y de generales. Una motocicleta con sidecar donde iba montada una ametralladora liviana se abrió paso hasta dejar atrás la columna y entonces se atascó en el borde del camino. Cantando juntos, un grupo de mujeres y soldados la empujaron hasta sacarla de allí. Corrieron tras ella, gritando y aplaudiendo. Al acercarse la motocicleta, Manok esperaba que la ametralladora abriese fuego sobre ellos, Forbis estaba acurrucado detrás de un bidón, frunciendo el entrecejo. Sus ojos grandes parecían huevos demasiado duros. Le aleteó un tique en la comisura derecha de la boca, como si se estuviera balbuceando para sus adentros un rosario su vocal. Entonces, en un repentino instante de lucidez, volvió el cañón de la escopeta hacia la motocicleta, pero la máquina rugió girando alrededor de Manok y aceleró hacia el pueblo. Manok dio media vuelta para mirarla, pero un hombre que pasaba corriendo chocó contra él. Manok le aferró los hombros delgados y lo puso de pie. Se encontró con un conocido rostro cetrino, unos ojos demasiado brillantes que lo habían mirado por última vez entre los barrotes de una celda. Hataway, qué loco. Antes de que Manok pudiese agarrarlo, se apartó y corrió hacia la columna que se acercaba subiendo por el camino de tierra. Se detuvo a unos pasos de los soldados que abrían la marcha y los saludó a gritos. Uno de los hombres, que a Manok le parecía un oficial, aunque ninguno de los soldados llevaba insignias. Le echó una ojeada y enseguida lo apartó con la mano. En un instante lo tragó el tumulto de soldados que cantaban y golpeaban gonks. Empujado de aquí para allí, perdió el equilibrio y se cayó, se levantó y comenzó a hacer señas de nuevo a las caras que pasaban al lado, tratando de llamarles la atención. Entonces también Manok se vio atrapado por la multitud. Los uniformes acolchados y grises, manchados por el polvo y el sudor de medio continente, se abrieron paso empujándolo al borde del camino. Se le cayó la escopeta de las manos, decenas de pies la patearon de un lado a otro por la tierra agrietada, luego alguien la recogió y la arrojó en la parte trasera de una carreta. Un grupo de mujeres jóvenes rodeó a Manok, mirándolo sin curiosidad mientras salmodeaban sus consignas. La mayoría eran poco más que niñas con fervorosas caras de maniquí y pelo cortado al rape. Al darse cuenta de lo que había pasado, Manok sacó a Forbis de la zanja. Nadie había intentado quitarle la escopeta a Forbis, y el vendedor se aferraba a ella como un niño. Manok se la arrancó de las manos. No entiende, gritó. No les interesamos. No les interesamos nada. Los Ángeles Comsat. La primera vez que oí hablar de la emisión, en el verano de 1968, hice todo lo posible por rechazarla. Charles Whitehead, productor de Horizon, programa científico de la BBC, me pidió que volase con él a Francia para grabar una conferencia de prensa que daría un niño prodigio de 14 años, George Dybal, que estaba llamando la atención en los periódicos de París. La película formaría parte de la mente en expansión, la nueva serie de Horizon para la que yo escribía los guiones y que trataría el papel de los satélites de comunicación y de los mecanismos de procesamiento de datos en la llamada explosión informativa. Lo que me molestó fue la inserción de material inoportuno y sensacionalista en un programa, por lo demás serio. Charles. ¿Vas a destruir todo? Proteste sobre su escritorio esa mañana. ¿Todos esos niños prodigios son iguales? ¿O tienen algún talento raro o los manipulan padres ambiciosos? ¿Crees francamente que ese muchacho es un genio? ¿Podría serlo, James? ¿Quién sabe? Charles señaló con una mano rolliza las imágenes captadas por satélites orbitales, sujetas a las paredes. ¿Estamos preparando un programa sobre sistemas de comunicación avanzados, si alguna justificación tiene esa cara a la luz talentos como este? ¿Tonterías? ¿A esos prodigios los han desenmascarado una y otra vez? ¿La relación entre ellos y el verdadero genio es la misma que hay entre un nadador que atraviesa el canal de la mancha y un astronauta lunar? Al fin, a pesar de mis protestas, Charles me convenció, pero a la mañana siguiente, cuando volamos al aeropuerto de Orly, ¿yo todavía era escéptico? ¿Cada dos o tres años llegaban noticias del descubrimiento de algún niño genio? ¿Los hechos eran siempre los mismos? ¿El prodigio había dominado el ajedrez a los tres años, el sánscrito y el cálculo a los seis, la teoría general de la relatividad de Einstein a los doce? ¿Las universidades y los conservatorios de Norteamérica y Europa le abrían las puertas? ¿Pero por alguna razón no pasaba nada con esos talentos precoces? ¿Una vez que los padres o un patrocinador comercial sin escrúpulos habían exprimido al niño hasta la última gota de publicidad, el presunto genio se esfumaba en el olvido? ¿Recuerdas a Minudruet? ¿Le pregunté a Charles mientras nos trasladábamos en coche desde Orly? ¿Una niña prodigio de hace algunos años? Cocto leyó sus poemas y dijo, todo niño es un genio, excepto Minudruet. Tranquilo, James. Como todos los científicos, ¿no soportas nada que ponga en duda tus propios prejuicios? ¿Esperemos hasta verlo? Quizás nos sorprenda. Desde luego nos sorprendió, pero no como esperábamos. George Dybal vivía con su madre viuda en el pequeño pueblo de Montero, sobre el Sena, 50 kilómetros al sur de París. Mientras atravesábamos la plaza adoquinada, por delante de la prefectura de policía, no nos pareció un lugar de nacimiento probable de otro Darwin, Freud o Curie. No obstante, la casa de los Dybal era un chalet caro de paredes blancas que daba a un apacible brazo del río. Un césped cuidado llevaba a un paisaje de prados y cisnes. En la entrada estaba estacionado el camión de exteriores del equipo de rodaje que habíamos contratado, y al lado una camioneta de radio televisión francés y un Mercedes con una pegatina de Paris Match en la ventanilla trasera. Los cables del sonido atravesaban la grava y entraban por una ventana de la cocina. Una criada de facciones angulosas nos llevó sin más hacia la conferencia de prensa. En la sala, cuatro hileras de sillas doradas traídas del hotel de Bill miraban hacia una mesa de caoba que había junto a las ventanas. Allí una docena de camarógrafos fotografiaban a Madame Dybal, una elegante mujer de 35 años, tranquilos ojos grises, los brazos circunspectamente cruzados bajo dos hileras de perlas. Tres hombres de traje y cara solemne la protegían de los técnicos que colocaban micrófonos y arrastraban cables por debajo de la mesa. Ya 15 minutos antes de que apareciese George Dybal sentí que había algo falso en la atmósfera. Los tres hombres de oscuro el director de estudios de la Sorbona, un burocrata del Ministerio de Educación francés y un representante del Instituto Pascal, un centro de estudios avanzados le daban a la conferencia un aire demasiado estirado, aliviado sólo por la presencia del alcalde del lugar, un personaje sencillo con un traje grasiento, y el maestro del niño. Un hombre de cara enjuta encorvado alrededor de la pipa. No hace falta decir que la aparición de George Dybal fue decepcionante. Acompañado por un joven sacerdote, el consejero de la familia, se sentó detrás de la mesa después de hacer una reverencia a los tres funcionarios y darle a la madre un obediente beso en la mejilla. Cuando se encendieron las luces y las cámaras empezaron a rodar, los ojos del niño nos miraron sin el menor desconcierto. George Dybal tenía entonces 14 años, y era un niño de hombros estrechos, pequeño para su edad, muy dueño de sí mismo en aquel traje de franela gris. Tenía un rostro pálido y anémico, y el pelo peinado hacia abajo ocultaba la enorme frente huesuda. No sacaba las manos de los bolsillos. ¿Para esconder unas muñecas demasiado grandes? Lo que inmediatamente me llamó la atención fue la falta de emoción o de expresión en la cara, como si hubiera dejado la mente en la habitación de al lado, ocupada en algún complejo problema. Abrió la conferencia el profesor Leroux de la Sorbona. George había salido a luz al licenciarse en matemáticas a los 13 años, el más joven desde Descartes. Leroux describió la carrera de George, leía a los dos años, y a los 9 había aprobado los exámenes, que generalmente se tomaban a los 15 o a los 16. Durante unas vacaciones, como pasatiempo, había aprendido inglés y alemán, a los 11 había recibido el diploma del Conservatorio de París por teoría musical. A los 12 trabajaba en su licenciatura, había mostrado un interés precoz por la biología molecular, y ya se escribía con bioquímicos de Harvard y Cambridge. Mientras revelaban ese catálogo, los ojos de George, debajo del gran carapacho del cráneo, no mostraban ni un atisbo de emoción. De vez en cuando miraba de soslayo a un joven calvo de traje gris sentado solo en la primera fila. En ese momento pensé que era el hermano mayor de George, tenía las mismas sienes altas y huesudas y la misma expresión cerrada. Pero más tarde descubrí que desempeñaba un papel muy diferente. Se nos invitó a que le hiciéramos preguntas a George. Estas fueron las mismas de siempre, que pensaba de Vietnam, la carrera espacial, la escena psicodélica, las minifaldas. Las muchachas, Brigitte Bardot. En pocas palabras, ni una pregunta seria. George contestó de buen humor, afirmando que fuera de sus estudios no tenía opiniones que valiesen la pena. Hablaba con voz firme y razonablemente modesta, pero cada vez parecía más aburrido de la conferencia, y en cuanto terminó se reunió con el joven de la primera fila. ¿Salieron juntos de la sala, con ese aire de distracción en la cara que uno ve en algunos locos, como si atravesaran el universo en un ángulo indiferente? Mientras salíamos, hablé con los demás periodistas. El padre de George había trabajado como obrero en la cadena de montaje de la planta de Renault de París, ni el ni Madame Dybal eran gente instruida. Y una importante fundación dedicada a la investigación pagaba la casa, a la que la madre y el hijo se habían mudado hacía solo dos meses. Por lo visto, había fuerzas ocultas que protegían a George Dybal. Aparentemente, nunca jugaba con los niños del pueblo. Cuando nos íbamos, Charles Whitehead me dijo con cierta malicia, Me doy cuenta de que no hiciste ninguna pregunta. ¿Todo eso no era más que un montaje? ¿Era como si estuviéramos entrevistando a The Gauge? ¿Quizás lo estábamos? ¿Crees que el general puede estar detrás de esto? ¿Es posible? ¿Reconozcamos que si el muchacho es brillante, le resultará más difícil irse a trabajar en D.I.B.M.? ¿Pero será tan brillante? Estuvo inteligente, por supuesto, pero aún así te apuesto que dentro de tres años nadie se acordará de él. Después que regresamos a Londres me volvió un poco la curiosidad. Desde el autobús de Air France que nos llevaba al centro de televisión de Vite City, miré a los niños que andaban por la acera. Sin duda ninguno de ellos tenía la madurez ni la inteligencia de George Dupal. Dos mañanas más tarde, cuando me di cuenta de que seguía pensando en George, subí a la biblioteca. Mientras ojeaba recortes de los últimos 20 años, hice un interesante descubrimiento. Encontré que a partir de 1948 había una importante noticia sobre un niño prodigio cada dos años. La última celebridad había sido Bobby Silverberg, un muchacho de 15 años de Tampa, Florida. Las fotografías que acompañaban los artículos en Locke, Paris Machioji podrían haber sido de George Dupal. Aparte del marco norteamericano, todos los ingredientes eran iguales, la conferencia de prensa, las cámaras de televisión, los funcionarios, el director de la escuela, la madre encantada, y el propio genio, esta vez con el pelo cortado al rape y sin nada que ocultase ese cráneo alto y huesudo. Ya tenía dos títulos universitarios, y le habían ofrecido becas de posgrado el MIT, Princeton y Caltech. Y luego, ¿qué? Eso fue hace casi tres años, le dije a Judy Walsh, mi secretaria. ¿Qué hace ahora? Judy ojeó las fichas, y meneó la cabeza. ¿Nada? Supongo que estará haciendo alguna otra carrera en una universidad. ¿Ya tiene dos títulos? A estas alturas ya tendría que haber inventado alguna forma de energía para viajar más rápido que la luz, o un método para sintetizar la vida. ¿Sólo tiene 17 años? ¿Espera a que sea un poco mayor? Mayor. ¿Me has dado una idea? Volvamos al comienzo, 1948. ¿Judy me entregó la pila de recortes? La revista Life había indagado la historia de Gunther Bergman, el primer prodigio de posguerra, un joven sueco de 17 años cuyos ojos claros, excesivamente grandes, miraban desde las fotografías. Un hecho insólito era la presencia de tres representantes de la Fundación Nobel. Quizás porque era mayor que Silverberg y George Dybal, los logros intelectuales de Bergman parecían prodigiosos. Ya andaba por la tercera carrera, ya había hecho contribuciones a la radioastronomía, ayudando a la identificación de fuentes radiales que una década más tarde recibieron el nombre de Quásares. ¿Parece que tiene garantizada una carrera espectacular en astronomía? Supongo que no resultará difícil localizarlo. ¿Qué edad tendrá? 37, y será por lo menos catedrático, camino al premio Nobel. Buscamos en las guías profesionales y llamamos al Observatorio de Greenwich y a la Secretaría Londinense de la Federación Mundial de Astronomía. ¿Nadie había oído hablar de Gunther Bergman? Muy bien, ¿dónde está? Le pregunté a Judy cuando agotamos todas las líneas de investigación. Por el amor de Dios, pasaron 20 años, ¿tendría que ser mundialmente famoso? ¿Tal vez esté muerto? ¿Es posible? Mire pensativo la cara burlona de Judy. Comunícame con la Fundación Nobel. En realidad, despeja el escritorio y pon encima todas las guías telefónicas internacionales que encuentres. Vamos a hacer cantar los comsats. Tres semanas más tarde, llevando un voluminoso portafolios, entré con paso eléctrico en el despacho de Charles Whitehead. Charles me observó con cautela por encima de las gafas. James, me dicen que te has esforzado tras la pista de nuestros genios desaparecidos. ¿Qué encontraste? ¿Un nuevo programa? ¿Nuevo? ¿Ya hemos anunciado a George Dival en Radio Times? ¿Durante cuánto tiempo acerqué una silla al escritorio de Charles, abrí el portafolios y le esparcí delante la docena de expedientes? Déjame que te ponga al corriente. Judy y yo hemos investigado hasta 1948. ¿En estos 20 años ha habido 11 casos de presuntos genios? ¿George Dival es el duodécimo? ¿Le puse la lista delante? 1948. Gunther Bergman, Uppsala, Suecia. 1950. Jacob Littmannen, Basa, Finlandia. 1952. John Warrender, Kansas City, Estados Unidos. 1953. Arturo Bandini, Bolonia, Italia. 1955. Gesairey, Calcuta, India. 1957. Juliano Caldare, Palermo, Sicilia. 1958. Wolfgang Herter, Colonia, Alemania. 1960. Martin Sherrington, Canterbury, Inglaterra. 1962. Josef Oblensky, Leningrado, URSS. 1964. Genesis H. Seizan, Wuhan, China. 1965. Robert Silverberg, Tampa, Estados Unidos. 1968. George Dival, Montero, Francia. Charles estudió la lista, pasándose de vez en cuando un pañuelo floreado por la frente. Francamente, fuera de George Dival, los nombres no significan nada. ¿No es raro? ¿Hay ahí talento suficiente para ganar todos los premios Nobel tres veces? ¿Has intentado rastrearlos? ¿Solté un gemido de dolor? ¿Hasta la apacible Judy se estremeció de desesperación? Sí hemos intentado. Dios mío, ¿no hemos hecho otra cosa? Charles, además de verificar un centenar de guías y registros, nos hemos puesto en contacto con las revistas y las agencias de noticias que difundieron por primera vez las historias, consultado a las universidades que les ofrecieron becas, hablado con periodistas de la BBC en Nueva York, Nueva Delhi y Moscú. ¿Y? ¿Qué saben? ¿Nada? ¿No tienen ninguna información? Charles negó con la cabeza, obstinado. ¿Tienen que estar en algún sitio? ¿Y las universidades a dónde se supone que asistieron? ¿Tampoco hay noticias por ese lado? Es curioso, pero en realidad ninguno de ellos fue a la universidad. Nos hemos puesto en contacto con los claustros de cerca de 50 universidades. Sus nombres no aparecen por ninguna parte. Todos obtuvieron títulos externos mientras estaban todavía estudiando, pero después de eso rompieron todos sus vínculos con el mundo académico. Charles se inclinó sobre la lista, sosteniéndola como si fuera el mapa de un tesoro. James, parece que vas a tener razón. ¿Por algún motivo se agotaron en los últimos años de la adolescencia? ¿Una repentina llamarada de inteligencia respaldada por una memoria prodigiosa, que ninguna chispa creativa verdadera podía igualar? Supongo que se trata de eso. ¿Ninguno era un genio? ¿En realidad pienso que todos lo eran? ¿Seguí hablando antes de que pudiera interrumpirme? ¿Olvida eso por el momento? ¿No importa que hayan o no hayan sido genios? Por supuesto, tenían intelectos que superaban holgadamente el término medio, cocientes intelectuales de 200, talentos escolásticos enormes en una amplia gama de temas? ¿Gozaron de un repentino estallido de fama y publicidad y? ¿Se esfumaron en el aire? ¿En qué piensas? ¿En una especie de complot? Sí, en cierto sentido. ¿Charles me devolvió la lista? ¿Deja de preocuparte? ¿En serio crees que alguna siniestra agencia gubernamental se los ha llevado de contrabando y los tiene trabajando como esclavos en una superarma? ¿Es posible, pero lo dudo? ¿Saqué un sobre de fotografías de la segunda carpeta? ¿Échales un vistazo? ¿Charles tomó la primera? ¿Ah, es George? ¿Aquí parece mayor? ¿Cómo envejecen las cámaras de televisión? ¿No es George Dybal? ¿Es Oblensky, el muchacho ruso, en una foto sacada hace seis años? ¿Pero se parecen bastante? ¿Esparcí las doce fotografías sobre la mesa? Charles recorrió el semicírculo, comparando los ojos excesivamente grandes y las frentes huesudas, la misma mirada fija. Un momento. ¿Estás seguro de que este no es Dybal? Charles tomó la foto de Oblensky y señaló la figura de un hombre joven de traje gris, de pie detrás de un funcionario de la alcaldía en un salón de Leningrado. ¿Ese hombre estaba en la conferencia de prensa de Dybal, sentado delante de nosotros? ¿Asentí mirando a Judy? ¿Tienes razón, Charles? ¿Y no es esa la única foto en que aparece? ¿Junte las fotografías de Bobby Silverberg, Herter y Martin Serington? En todas se veía, en el fondo, la misma figura semicalva con el traje gris paloma, los ojos penetrantes que eludían el objetivo de la cámara? ¿Ninguna universidad admite conocerlo? ¿Tampoco es él, Philips, General Motors ni otra docena de empresas internacionales? Desde luego. ¿Puede trabajar buscando talentos para otras organizaciones? Charles se había levantado y caminó despacio saliendo de atrás del escritorio. ¿Cómo lo hacía? ¿Crees que puede estar reclutando talentos para algún gabinete de estrategia gubernamental secreto? Es improbable, pero... ¿Y los rusos? ¿Lo interrumpí? ¿O los chinos? ¿Reconozcamos que se han esfumado 12 jóvenes? ¿Qué les pasó? Charles miró con atención las fotografías. Lo raro es que reconozco vagamente todas esas caras, esos cráneos huesudos, y esos ojos. ¿En algún sitio? James, quizás tengamos aquí material para un nuevo programa. Al prodigio inglés, Martin Sherrington, no costará mucho rastrearlo. Luego el alemán, Herter. Búscalos y tendremos una buena pista. Salimos para Canterbury a la mañana siguiente. La dirección, proporcionada por un amigo que era director científico del Daily Express. Estaba en una urbanización detrás de la enorme planta de radio y televisión de la General Electric en las afueras de la ciudad. Anduvimos en el coche por delante de las filas de casas de ladrillo gris hasta que encontramos la de los Sherrington al final de una hilera. Saliendo de los restos de un invernadero había una enorme antena de radio aficionado, con los cables de fijación herrumbrados y rotos. En los 8 años que habían pasado desde que su estupenda mente se había revelado al maestro de la escuela secundaria, Martin Sherrington podía haberse ido al fin del mundo, a cabo Kennedy, a los Urales o a Pekín. En realidad, no solo no estaban allí ni Martin ni sus padres. Sino que nos llevó dos días encontrar a alguien que los recordara, los actuales ocupantes de la casa, una pareja mal vestida, hacía dos años que estaban allí, y antes de ellos había vivido en ese sitio una familia de tendencias delictivas que los alguaciles y la policía habían echado a la fuerza. El director de la escuela se había jubilado y vivía en Escocia. Afortunadamente, el ama de llaves de la escuela recordaba a Martin, un chico brillantemente inteligente, todos estábamos orgullosos de él. Pero la verdad es que no puedo decir que le tuviéramos mucho afecto. No lo despertaba. No sabía nada de la señora Sherrington, y en cuanto al padre del niño, suponían que había muerto en la guerra. Finalmente, gracias a la cajera de la compañía de electricidad local, descubrimos a dónde se había mudado la señora Sherrington. En cuanto vi el agradable chalet de paredes blancas en aquel próspero suburbio del otro extremo de Canterbury, sentí que la búsqueda se estaba animando. La grava limpia y el jardín grande de arbustos recortados me recordaron otra casa, la de George Dybal en las afueras de París. Por encima del techo de mi coche estacionado junto al seto, miramos a una mujer bella, de espaldas fuertes, que paseaba entre los rosales. La situación de Martin ha mejorado, comenté. ¿Quién paga esta casa? El encuentro fue curioso. Esa mujer de cerca de 40 años, sencilla y discretamente vestida, nos miró por encima del plateado servicio de té como una Mona Lisa domesticada. Nos dijo que no teníamos ninguna posibilidad de entrevistar a Martin en la televisión. ¿Su hijo despertó tanto interés en su momento, señora Sherrington? ¿Nos puede hablar de su posterior carrera académica? ¿A qué universidad asistió? ¿La educación de mi hijo se completó de manera privada? En cuanto al actual paradero de Martin, creía que estaba en el extranjero, trabajando para una gran organización internacional cuyo nombre no estaba autorizada a divulgar. ¿No es un organismo oficial, señora Sherrington? La señora Sherrington vaciló, pero solo un instante. Me han dicho que esa organización está íntimamente relacionada con varios gobiernos, pero no lo sé con certeza. La voz de la mujer era exageradamente precisa, como si estuviese ocultando su verdadero acento. Cuando nos marchábamos, me di cuenta de lo solitaria que era su vida, pero, como señaló Judy, probablemente había estado sola desde que Martin Sherrington había aprendido a hablar. ¿Nuestro viaje a Alemania fue igualmente vano? ¿No quedaba ningún rastro de Wolfgang Herter? Algunas personas en la pequeña aldea cerca del autobahn de Frankfurt lo recordaban aún, y el cartero de la aldea dijo que Flauherter se había trasladado a Suiza. ¿A un chalet junto a un lago cerca de Lucerna? Una mujer de recursos modestos y escasa educación, pero el hijo sin duda había tenido éxito. Hice una o dos preguntas. El padre de Wolfgang, Flauherter había llegado con el niño justo después de la guerra, el marido probablemente había perecido en uno de los anónimos campamentos de prisioneros o en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. ¿El hombre semicalvo con el traje gris claro? Sí, no cabía duda de que había ido a la aldea y ayudado a Flauherter a organizar la partida. ¿Regresamos a Londres? Le dije a Judy. ¿Para esto hacen falta recursos muy superiores a los nuestros? Mientras volábamos de vuelta, Judy dijo. ¿Hay algo que no entiendo? ¿Por qué han desaparecido siempre los padres? Buena pregunta. Para decirlo de un modo grosero, cariño, ¿esos chicos son producto de un acople genético único? Casi da la sensación de que alguien rompió por el medio el mapa del tesoro y se quedó con una mitad. ¿Piensa en el banco que están construyendo, donde hay suficiente esperma sobre hielo en un cóctel eugenésico para repoblar todo el planeta? Iba pensando en esa perspectiva pesadillesca cuando a la mañana siguiente entré en el despacho de Charles Whitehead. ¿Era la primera vez que veía a Charles en mangas de camisa? Para mi sorpresa, no hizo ningún caso de mis disculpas y me indicó por señas que me acercara a un enorme despliegue de fotografías clavadas en el yeso de la pared. ¿Detrás de su escritorio? El despacho era un verdadero revoltijo de recortes de periódicos y ampliaciones de cuadros de películas de noticiarios. Charles sostenía una lupa sobre una fotografía del presidente Johnson y McNamara en una recepción de la Casa Blanca. Mientras no estabas, hicimos nuestra propia investigación, dijo. Si te sirve de consuelo, durante un tiempo no encontramos a ninguno. Entonces los encontraste. ¿Dónde? Aquí. Hizo un ademán hacia las decenas de fotografías. Delante de nuestras narices. ¿Los miramos todos los días? Señaló una fotografía sacada por una agencia de noticias en una recepción del Kremlin al Premier Ullebrich de Alemania Oriental. Allí estaban Kosigin y Bresniew, el presidente del soviet, Podorni, hablando con el embajador finlandés, y un grupo de 20 funcionarios del partido. ¿Reconoces ahí a alguien? ¿Fuera de Kosigin y los demás? La habitual pandilla de camareros con cara de cuchillo con la que a esta gente le gusta rodearse. Pero espera un minuto. El dedo de Charles se había detenido sobre un joven de rostro reservado y cabeza alta idólico cefálica al lado de Kosigin. Curiosamente, la cara del Premier soviético estaba vuelta hacia él más que hacia Bresniew. Oblensky. El prodigio ruso. ¿Qué hace ahí con Kosigin? Parece un intérprete. Entre Kosigin y Bresniew. ¿Difícil? He consultado a la BBC y a los corresponsales de Reuters en Moscú. ¿Lo han visto con bastante frecuencia? Nunca dice nada en público, pero los hombres importantes siempre hablan con él. Deje la fotografía sobre el escritorio. Charles, habla con el Foreign Office y la embajada de Estados Unidos. ¿Tiene sentido? Probablemente los 12 estén allí, en la Unión Soviética. Tranquilo. ¿Eso fue lo que pensamos? Pero mira estas imágenes. La siguiente foto había sido sacada en una reunión de la Casa Blanca en la que participaban Johnson, McNamara y el general Westmoreland, para discutir la política norteamericana en Vietnam. Afuera, en el césped, estaban los habituales ayudantes, secretarios y hombres del servicio secreto. Habían rodeado con un círculo la cara de un hombre de poco más de 30 años, discretamente colocado detrás de Johnson y Westmoreland. Warrender. El genio de 1952. Trabaja para el gobierno de Estados Unidos, ¿Más sorpresas? Charles me dio por delante de las fotografías. ¿Quizás te interese ver estas otras? La siguiente mostraba al Papa Paulo VI en el balcón de la Basílica de San Pedro, impartiendo su bendición anual Urbie Torbi a la ciudad y al mundo ante una enorme multitud reunida en la plaza. Junto a él estaban el Cardenal Mancini, jefe del Secretariado Papal, y miembros del personal doméstico. A un costado, detrás del Papa había un hombre de unos 30 años vestido con lo que me pareció una sotana de jesuita, mirando fijamente al Papa, con ojos grandes. Bandini, Arturo Bandini. Comenté al reconocer la cara. Oye le dedicó una serie de artículos. ¿Ha subido mucho en la jerarquía papal? ¿Pocos están tan cerca del Papa, o son tan queridos? Charles me señaló una fotografía de Utant sacada en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante la crisis de los misiles cubanos. Sentado detrás del secretario general estaba un joven brahman de tezpálida y boca y ojos hermosos, Gesay Ray, el indio de casta alta que era el único prodigio bien nacido con que me había topado. Ray está ahora en un puesto todavía más elevado en el equipo de Utant, dijo Charles. Hay una foto interesante de él con Warrender tomada en los días de la crisis cubana. Warrender estaba entonces en el equipo de JFK. Con tono despreocupado, agregó el año después de que Oblensky llegó al Kremlin, echaron a Khrushchev. Entonces, están en contacto. Empiezo a entender para qué es realmente el teléfono rojo entre Washington y Moscú. Charles me pasó otra foto. Aquí está un viejo amigo tuyo, nuestro propio Martin Serrington. Está en el equipo del profesor Lover en el radiotelescopio de Jodrell Bank. Es uno de los pocos que no han entrado en el gobierno o en los grandes negocios. Pero sí en la gran ciencia. Miré el rostro tranquilo e intenso del esquivo Serrington, sabiendo que alguien en Jodrell Bank me había desalentado deliberadamente. Como Gunther Bergman, que se trasladó a Estados Unidos desde Suecia hace 15 años y está ahora muy arriba en la cadena de mando de la NASA. Yen H.S.I. San es el más joven, apenas 17 años. Pero mira esto. La fotografía mostraba a Mao Tse Tungui a Chou en la y en el palco de desfiles en Pekín durante la revolución cultural, y a la inmensa muchedumbre de adolescentes que pasaba por delante, todos llevando ejemplares de los pensamientos de Mao y cantando eslóganes. De pie entre Mao y Chou había un muchacho con un puño en alto y que era el principal guardia rojo. Yen H.S.I. San empezó temprano, dijo Charles. Todavía nos falta localizar a uno o dos, pero nos han dicho que Herter está metido en el gigantesco trastbancario de Zurich, Hamburgo. Hay rumores de que Jaakolit Mannen, el prodigio finlandés, trabaja para el programa espacial soviético. Al menos hay que admitir, comenté, que todos lo han hecho bien. No todos. Charles me mostró la última foto, del genio siciliano Juliano Caldare. Uno de ellos lo ha hecho mal. Caldare emigró a Estados Unidos en 1960, está ahora en el círculo interior de la cosa nostra, y por lo que se cuenta, es un talento prometedor. Me senté en el escritorio de Charles. Sí, pero eso que prueba, puede parecer un complot, pero dado el talento que tienen todos ellos, ¿uno esperaría que se destacasen en el mundo? Eso es poco decir. Santo Dios, ese grupo solo tiene que dar un paso adelante y serían los amos de todo. En eso tienes razón. Abrí el blog de notas de Charles. Revisaremos el programa, ¿de acuerdo? Empezamos con la conferencia de George Dybal, seguimos con nuestros propios descubrimientos de dónde están los otros, lo empalmamos con material de noticiarios viejos, entrevistas con las madres. ¿Será un gran programa? ¿O eso esperamos? ¿No hace falta decir que el programa nunca se puso en marcha? Dos días más tarde, cuando yo aún trataba de organizar el material de los noticiarios, llegó desde arriba la orden de archivar el proyecto. Tratamos de defenderlo, pero la decisión era firme. Poco después cancelaron mi contrato con Horizon, y me encomendaron la tarea de preparar una nueva serie para niños sobre grandes inventores. ¿A Charles lo mandaron a Golf Internacional? Desde luego, a ambos nos pareció evidente que habíamos llegado demasiado cerca, y que alguien se había sentido incómodo, pero poco podíamos hacer. Tres meses más tarde hice un viaje hasta el radiotelescopio de Jodrell Bank con un grupo de periodistas científicos, y vi fugazmente a Martin Sherrington, un hombre alto y bien parecido que miraba alrededor con ojos duros mientras el profesor Lobel daba su conferencia de prensa. Durante los meses siguientes estuve atento a los periódicos y los noticiarios de televisión. Si había un complot, ¿qué proyectaban hacer? Allí estaban, sentados detrás de los grandes hombres del mundo, con las manos preparadas para cerrar las palancas del poder. Pero una dictadura global sonaba improbable. Al menos dos de ellos parecían oponerse a la autoridad establecida. Aparte de Caldare en La Cosa Nostra, George Dybal había utilizado espectacularmente su talento musical, convirtiéndose en menos de un año en el mayor cantante francés de música YEE, eclipsando a los beatles como líder de la joven generación psicodélica. Puesto que estaba al frente del movimiento mundial de protesta, era odiado por la policía de una docena de países. Pero idolatrado por los adolescentes desde Bangkok hasta Ciudad de México, una colaboración entre George y Bandini en el Vaticano parecía improbable. Además, nada de lo que pasaba en el mundo en general hacía pensar que los miembros del grupo estuviesen desempeñando papeles que no fueran benignos, el enfrentamiento nuclear evitado durante la crisis de los misiles cubanos, la caída de Khrushchev y la distensión ruso-norteamericana, las propuestas de paz en Vietnam. La política de liberalización del Vaticano en temas como el control de natalidad y el divorcio. Aún el movimiento de los guardias rojos y el caos consiguiente eran quizás un modo sutil de desviar la militancia china en un momento en el que podía haber intervenido en Vietnam. Tres meses después, Charles Whitehead me llamó por teléfono. Hay una nota en Der Spiegel, dijo con estudiada indiferencia. Pensé que podía interesarte. ¿Han descubierto a otro genio? Estupendo, dije. ¿Haremos un programa sobre el tema? ¿Lo de siempre, supongo? Claro que sí. La misma frente y los mismos ojos, la madre que perdió al marido hace años. ¿Nuestro amigo en el chalet? Pero el muchacho parece realmente brillante. Se calcula que tiene un cociente intelectual de 300. ¿Qué mente? Ya leí el guión, pero nunca llegué a ver el programa. A propósito, ¿dónde está ese joven? ¿En Hebrón? ¿Dónde queda eso? Cerca de Jerusalén. ¿En Israel? Israel. Colgué el teléfono. ¿Algo había cambiado en mi cabeza? Israel. ¿Por fin todo cobraba sentido? Los 12 jóvenes, que ahora ocupaban posiciones de poder y controlaban todo, desde los gobiernos norteamericano, ruso y chino hasta la política de lanzamiento de satélites, las finanzas internacionales, las Naciones Unidas, la gran ciencia, la juventud y los movimientos de protesta. ¿Hasta había un Judas, Juliano Caldare de la Cosa Nostra? ¿Ahora era evidente? Siempre había supuesto que los 12 trabajaban para alguna misteriosa organización, pero en realidad ellos eran la organización. ¿Esperaban el momento de la llegada? Cuando llegara el niño, todo estaría correctamente preparado, velarían por él los relés de los satélites de comunicación, el teléfono rojo estaría abierto, los ejércitos del mundo. ¿Inmovilizados? ¿Esta vez no habría errores? Después de una hora llamé a Charles. Charles, dije. ¿Sé lo que está pasando? ¿Israel? ¿De qué hablas? ¿Israel? ¿Pero no te das cuenta? ¿Hebrón está cerca de Belén? ¿Hubo un irritante silencio? James, por Dios. ¿No querrás decir qué? Por supuesto. Los 12 jóvenes, ¿para qué otra cosa podrían estar preparándose? ¿Y por qué la guerra árabe-israelí terminó en sólo dos días? ¿Qué edad tiene ese niño? 13. Digamos que dentro de otros 10 años. Muy bien, yo ya había tenido la impresión de que vendría. Cuando Charles empezó a protestar le pasé el auricular a Judy. En realidad estoy bastante seguro de tener razón. He visto las fotografías que le sacaron a Joshua Hertz en la conferencia de prensa, un chico bastante difícil que ha incomodado a unos cuantos periodistas. Desapareció del escenario poco después, aunque ahora su madre tiene sin duda un agradable chalet en las afueras de IFA o teléfono a Vivi. ¿Y Jodrell Bank está construyendo un nuevo y enorme radiotelescopio? Un día de estos, pronto, veremos señales en los cielos. Los crímenes de la playa. A los lectores que deseen aclarar el misterio de los crímenes de la playa en los que están comprometidos una princesa Romanov, un agente de la CIA, dos de sus homólogos rusos y una bailarina de limbo norteamericana quizás les interese abordarlo bajo la forma del juego de naipes con el que se entretuvo Kimbill, el fugado jefe de códigos del departamento de estado, en su escondite de la Costa Blanca. Por lo tanto, las principales pistas han sido ordenadas alfabéticamente. La clave correcta puede ser una frase conocida, por ejemplo Playmate del mes, o algo sin sentido, por ejemplo Wertruyop, etc. Desde luego, es posible cualquier cantidad de soluciones, y el resultado final del misterio queda oculto para siempre. Igual que los motivos de Kimbill. Autoerótico. Como siempre después del baño, el reflejo de su cuerpo desnudo llenó a la princesa de una profunda sensación de reposo. En el tríptico de espejos encima del tocador, miró las interminables copias de ella misma mientras el aroma del heliotropo de Gerlén le aliviaba la leve jaqueca. Se abrió la puerta del dormitorio, y ella bajó los brazos. A través de la débil nube de talco reconoció el rostro guapo y calculador del agente ruso, cuya fotografía había visto en el maletín de Stadler esa tarde. Brasier. Stadler caminó entre las rompientes. La copa izquierda del corpiño que llevaba en la mano estaba manchada de sangre. Se agachó y lo lavó en el agua tibia. El latido de los faros del Mercedes estacionado debajo del camino de cornisa, iluminó la ensenada. Donde demonios estaba Lidia. En algún lugar de la playa una mujer con un pecho ensangrentado daría un susto mortal al destacamento de desembarco ruso. Cordobés. El poco comunicativo rostro del torero, mezcla de pilluelo y de vitel, iba quedando a la vista de Kimby a medida que éste ponía las cartas sobre la mesa del balcón. Dijeran lo que dijesen de él, el chico nunca movía los pies. Por contraste, Raisa se paseaba por el dormitorio como una tigresa en celo. Kimby oía como esas anchas caderas eslavas le rozaban la bata de cachemira detrás del escritorio. De lo que esos obsesivos de Moscú y Washington no se daban cuenta era de que por una vez quizás él careciese de motivos. Drinamil. Esas malditas cápsulas, pensó Raisa. Con razón Occidente se estaba muriendo. Cada vez que se preparaba para atraer a Kimby a la villa de Sir Giles, él tomaba algún tranquilizante y luego bajaba al mar y se ponía a hablar con los vagabundos de la playa. Envenidor hasta tuvo el descaro de volver con una de las chicas suecas al apartamento. Peló hasta las rodillas, pechos como dedales, inmensas nalgas de caballo. ¡Puaj! En Bonpoint, la princesa se metió los restos de chocolate en la boca. Mientras tragaba el pastel le hizo pucheros a Stadler con los labios embadurnados de crema. Stadler bajo el ejemplar enrollado de Time Atlantic, con la foto de Kimby ante la comisión de la cámara de representantes. Las bailarinas se movían en la sala de té al ritmo del fostrot. Había algo de sensual, de sexual casi, en la manera compulsiva que tenía Manon de comer chocolate. Esa magnífica vaca cervocroata, ¿tendría alguna idea de lo que le iba a pasar? Fata Morgana. Lidia sintió que la mano de él le recorría el cierre de cremallera del vestido. Ella estaba tendida sobre el cubrecama de tela de algodón mirando el mar y la arena blanca. Aparte del chiflado milord inglés que les había alquilado la villa, el sitio estaba desierto. Kovarsky titubeó, y el silencio pareció amplificar todas las incertidumbres que ella había notado desde la llegada a San Juan. El encuentro en la colonia nudista de la isla de Levant no había sido del todo fortuito. Levantó la mano y soltó el cierre. Al quedarle los pechos al descubierto, se volvió hacia él. Kovarsky estaba apoyado en un codo, mirando por los binoculares seis el bloque de apartamentos que había sobre la playa, a 300 metros. Guardia civil. Kimby observó a los policías de uniforme color oliva que deambulaban por la orilla, con esos pintorescos gorros que les protegían los ojos mientras escudriñaban a las chicas de la playa. Cuando llegara el momento de la verdad, ¿de qué lado estarían? Del de Estat, del de los rusos o del suyo. Kimby barajó los naipes con el cordobés en el dorso. La prostituta platinada que vivía en el apartamento de al lado estaba saliendo para Alicante en su Seat Rosa. Kimby sorbió el whisky. Cinco minutos antes había descubierto la antena escondida del transmisor de Raisa. Heterodino. Kovarsky estaba preocupado. La escena del cuerpo de Raisa en la piel de Potro le recordó que todavía había que tener en cuenta a Stadler. El penetrante silbido de la radio portátil confirmaba que Raisa había estado allí tendida desde el anochecer. Se arrodilló, recorriendo con la mirada, por última vez, los broches plateados de las ligas dos art. Le metió un dedo en la boca y buscó la cápsula explorándole las encías. Una le saltó a la palma. Con una mueca, la dejó caer en el botcatini que había junto a la radio. Abrió la mano derecha de Raisa y sacó la cápsula que sostenía entre el pulgar y el índice. Al leer el mensaje se le arrugó la frente. ¿Qué diablos tenía que ver la princesa con Kimby? Sería un plan loco de la CIA para devolver el trono a los Romanov. Iguana. El reptil de Jade se hizo añicos a los pies de Sir Giles, que con esfuerzo recuperó el equilibrio. Simulando alisarse su corbata de viejo estoniano, tocó la dolorosa magulladura que tenía debajo del esternón. Alzó la cabeza y miró otra vez el rostro duro, la mandíbula cuadrada de la chica norteamericana. ¿Volvería a golpearlo? La chica lo miraba con ferocidad y desprecio plantada sobre la piel de potro, las piernas separadas y los pies descalzos. Bueno, pensó él, ¿se habían vivido momentos peores? ¿En Dunkerque, las bombas que caían de los estucas habían hecho tamborilear la playa como una pista de baile? Jasmine. Stadler miró fijamente las flores blancas, con forma de bandeja, que había en el vestíbulo. Los nacarados pétalos, totalmente incoloros, le recordaron la piel de Manon, y luego el rostro grande y pálido de Kimby, los ojos demasiado inteligentes que miraban por encima de las mejillas hundidas con expresión de Buda sarcástico. Era justo el intercambio, la princesa por el complejo y malhumorado jefe de cóligos. Salió por la puerta giratoria del hotel al brillante sol de Alicante, y sintió una punzada al darse cuenta de que nunca volvería a ver a Manon. Kleenex. Raisa se inclinó hacia adelante sobre la cama, con el dedo anular de la mano derecha se levantó el párpado. Por un momento la elegante máscara de la cara se le retorció imitando a un periquito obsceno. Apretó el párpado inferior y la microlente brotó del tejido. La diminuta R del borde brilló al rayo de la lámpara. Limpió las lentes y las colocó en el polarímetro. Cuando se abrió la puerta de la caja fuerte, mostrando los mandos del transmisor, escuchó a Kimby que cantaba Arrivederci Roma en el baño. ¿Todo ese dinamil y whisky mantendrían al cerdo medio dormido durante al menos una hora? Limbo. La barra había estado a unos 40 centímetros del suelo, recordó Kovarsky, cuando sintió la dura curva de la cresta ilíaca de Lidia debajo de los pantalones elásticos de color azul medianoche. Por una vez el club nocturno de Benidorm estaba en silencio, todos miraban cómo esa demente chica norteamericana de muslos increíbles se había metido debajo de la barra, sacudiendo las caderas al compás del tocadiscos automático. Kovarsky se hurgó la nariz, pensando involuntariamente en Statt. ¿El hombre de la CIA tenía cara de hielo? Mercedes. ¿No funcionaban los servos de los frenos? Sin soltar el freno de mano, Lidia buscó a tientas por detrás del pecho de Kovarsky la manija de la puerta derecha. El ruso estaba apoyado en el marco de la ventanilla, el rostro bien parecido empezaba a colgarle como el primer desprendimiento de una luz. Al abrirse la puerta, cayó hacia atrás sobre la grava. Lidia soltó el freno de mano y dejó que el coche avanzara. Cuando perdió de vista a Kovarsky subió el vidrio de la ventanilla, elegantemente adornada con la estrella del aval que la había atravesado. Hizo una última seña con los faros y puso en marcha el motor. Napolitano. Raisa terminó los restos del helado de Kimby con ansiosos labios de niño. En tres horas estarían a seis brazas de profundidad en el Mediterráneo, preparándose para emerger en el Báltico por primera vez. Echaría de menos el sol y los menudos y morenos españoles, que la seguían con ojos melancólicos mientras bajaba por la calle polvorienta hacia la bodega. ¿A la larga valdría la pena? Tira el mantan, como recitaba a veces Kovarsky parodiando a Eftusenko, el cielo pronto se llenará de soles. Oceanida. Por un momento, Manon comprendió que Kovarsky estaba indeciso entre violarla y matarla. Retrocedió metiéndose en el baño, cubriéndose con la mano izquierda los pechos empolvados. El vapor atrapado ondeó hacia la cara de Kovarsky, que miró con ojos desorbitados, como un estudiante loco en una novela de Dostoyevsky. Atravesó la estera de corcho y sujetó a Manon por el codo, con un gesto sorprendentemente tierno. Entonces la jabonera de alabastro golpeó a la mujer en el costado de la cabeza. Un segundo más tarde estaba tendida en el baño, y los brazos de Kovarsky se movían sobre su cabeza como pistones. Poseidón. Kimby manejó la botella de Black Label con el respeto que venía de un largo conocimiento mutuo. El océano protoatlántico había cubierto toda Norteamérica y Europa, menos Escocia, dejando intacto un sistema de filtro de 300 millones de años de antigüedad. Mientras llenaba el vaso miró la villa de Sir Giles en el peñasco encima de la ensenada. El ruso moreno y su beatnik norteamericana se habían mudado allí el día anterior. Estad estaba sin duda en el Carlton de Alicante. Kimby dispuso los naipes para la última partida. Sería una mano difícil, pero por suerte todavía era el quien repartía las cartas. Quietus. ¿Estadler moría en el oleaje oscuro? Cuando el contramaestre ruso lo dejó ir flotando en las aguas poco profundas, él pensó en la princesa y sus inmensos pezones pardos. ¿Llevaría ella entonces un niño en las entrañas, manteniendo vivos los menguantes recuerdos del imperio austrohúngaro? Los ardientes restos del Mercedes brillaban sobre el agua, iluminando los cuerpos de los dos rusos que eran arrastrados hacia el bote. Estadler quedó tendido boca arriba en el agua fría mientras la sangre se le derramaba en el mar. Remington. Lidia se arrodilló junto a la máquina de escribir portátil. En el patio, debajo de la ventana del dormitorio, Sir Giles partía para Alicante en su destartalado Citroën. Ese viejo y nervioso cabrón, ¿no pensaban los ingleses en ninguna otra cosa? Quitó la tapa de la máquina de escribir y luego miró la cinta nueva que había puesto mientras Kovarsky estaba en San Juan. ¿Las letras impresas brillaban a la luz del sol? ¿Las anotó en el blog, luego arrancó la hoja y se la metió en la copa izquierda del corpiño? Smith & Wesson. ¿Kovarsky anduvo a ciegas en la oscuridad entre las dunas? Allí abajo, las olas rompían en la playa como un chal de encaje. ¿Toda la operación se estaba yendo a pique? Raisa ya tendría que haber llegado con Kimmel. ¿Subió por la cuesta hasta el Mercedes? Mientras buscaba a tientas la pistola en la guantera, ¿algo se movió en la grava a sus espaldas? ¿El fogonazo del disparo alumbró el interior del coche? ¿Kovarsky cayó de lado sobre el asiento? ¿La segunda bala le atravesó el pecho y se incrustó en la puerta derecha? Tranquilizante. Stadler abrió la cápsula y sacó el papel doblado. En el vodkatini intacto de Raisa, el papel de arroz estalló como una flor acuática japonesa. ¿Lo pescó con el escarbadientes? Así era, entonces, ¿cómo establecían contacto? Miró el cuerpo tendido en la piel de potro y sonrió para sus adentros. Con suerte, Kovarsky se tragaría literalmente sus propias palabras. Mientras daba vuelta a la chica rusa con el pie, de la boca de ella cayó una cereza. Se la metió de nuevo entre los labios y fue hasta la máquina de escribir. Ultravioleta. Con un suspiro, la princesa dejó caer las gafas sobre el tocador. A pesar de sus esfuerzos, de los meses de verano bañándose en la costa azul antes de su encuentro con Stad, su piel seguía siendo tan blanca como los jazmines del vestíbulo. Por las venas le corría la sangre enferma de los Romanov, aunque ya había pasado el momento de vengar a Ekaterimburgo. ¿Stad se daría cuenta de eso? Velocidad de onda. 6.000 metros por segundo, suficiente para hacer volar a Stad por la ventanilla trasera del Mercedes. Kovarsky levantó la capota y colocó la bomba en la ranura detrás de la batería. Miró por encima del hombro la oscuridad que cubría el mar. A dos millas de distancia, donde comenzaban las aguas profundas, estaría esperando el submarino, el destacamento de desembarco acurrucado junto a la lancha, debajo de la torreta. Apretó los bornes, lamiéndose la sangre de la herida que se había reabierto en la mano. La princesa había desarrollado un montón de músculos debajo de aquella increíble piel de marfil. Wagner. Lidia sintonizó Radio Argel con un dedo índice mojado. Los franceses habían dejado algunos discos excelentes. Se quedó sobre la piel de potro, admirándose las caderas duras y masculinas mientras se secaba después de nadar. Se acarició con uñas afiladas la piel fría de los pechos. Entonces vio la cara de tití de Sergiles que la atisbaba entre las frondas de la palmera en miniatura que había junto a la puerta del dormitorio. XF-169. Los datos de rendimiento de Lockheed serían un plus útil, pensó Raisa mientras deslizaba las largas piernas dentro de los pantalones elásticos. La cuenta abierta en Goon y la Dacha en Crimea empezaban a ser una clara posibilidad. La puerta se abrió a sus espaldas. Siphon en mano, Kingie clavó la mirada en la figura semidesnuda. Sin pensar, ella se cubrió los pechos con las manos. Por una vez, la cara del registró una expresión de sorprendente inteligencia. Yardali. Sergiles recurrió a la loción de Stadler para después de afeitarse. Miró a la princesa. Incluso teniendo en cuenta la estatura de ella, la cantidad de sangre derramada era increíble. El desconcierto le hizo arrugar el rostro enjuto al encontrar esos ojos inexpresivos que miraban fijamente la ducha. ¿Escuchó los sonidos distantes del tránsito que atravesaban la suite vacía? ¿Hizo funcionar la ducha? Cuando las gotas salpicaron la piel roja de la mujer, la magnificencia del cuerpo blanco trastornó a Sergiles. Zeitgeist. Las grandes aspas del Sikorsky de la Guardia Civil golpeaban el aire encima del bloque de apartamentos. Kimby se inclinó y recogió dos de los naipes del suelo embaldosado. Allá abajo, en la calle de la playa, los policías de tránsito españoles convergían donde estaban los restos del Mercedes. Kimby se sentó mientras el helicóptero se alejaba atronando en la oscuridad. Bien mirado, todo había salido bien. La cara del cordobés lo seguía observando desde el dorso de los naipes. Sobre la sierra se elevaba una luna llena. En el supermercado de Alicante las caderas de las chicas del mostrador se movían al compás de Trini López. En la bodega, el vino costaba solo 10 pesetas el litro, y el hombre de la baraja todavía mandaba en el juego. Fin. Si te presentas el exato de Trini López, ¿qué es la espalda del gobierno de меньше